Ya de vuelta. Entonces, en este sentido, quería hacer esa reflexión y motivarlos a ustedes. Todo lo que es cambio, hay resistencia. Y si ustedes se habrán dado cuenta, los profesores están fuertes y ninguno nos ha abandonado. Más bien se han sumado. Pero sí hay estudiantes que nos han abandonado porque no le han encontrado la... Y no lo critico. Es que no le han encontrado todavía la importancia que tiene el proyecto. Entonces, a los que nos quedamos, me es importante que sí le veamos ese fruto que a futuro debe de dar. Y yo les decía en algún momento a algunos de ustedes, es que el proyecto hoy lo estamos llevando para el COVID-19. Pero todo lo que estamos haciendo nos va a servir para mantenerlo en el tiempo. Y para mantener un equipo fuerte. Porque cuando se acabe el COVID, si no es el dengue, entramos con la diabetes en perpetuo, que es un grave problema. O nos vamos para el Instituto del Riñón, que lo van a agradecer mucho con el profesor Macadí y Telmo Torres, para trabajar con la enfermedad renal crónica terminal. Y hay muchos pacientes terminales en diálisis. Y si ustedes supieran entonces cuántos de sus familiares de primer orden ya están en un grado de enfermedad renal crónica también. Y no lo saben. Entonces, qué bueno llegarle a esa gente y seguirlo. Entonces, esto es un proyecto que a mi modo de ver vino, llegó para quedarse. Y así quiero que todos. Por otra parte, hoy nos vamos a dar cuenta también, hay 10 grupos de trabajo. Y ya el profesor Datú, que les digo, está muy motivado, me decía, de ahí salen 10 publicaciones, Gómez. Y de ahí sale un libro, Gómez. Entonces, tenemos que mirar también con esa perspectiva. Entonces, en ese sentido también reflexión. Entonces, voy a darle algunos datos de lo que ha pasado en una semana de trabajo. La profesora Adelaida, que está llevando el primer contacto, Adelaida Adriazo, la profesora de la genética nuestra, está entre ayer y hoy, está recibiendo la coordinación de internados y de práctica hospitalaria. Y por eso no está con nosotros en este momento, quizás siempre fue un poco más tarde. De todas formas, yo traigo el resultado de lo que este grupo ha generado. Me van a dar un tanto de estilo. Díganme si pueden ver por acá. ¿Se ve, profesor? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya mira. Voy a compartir algunos. Sí, se ve. Algunas de las informaciones que se registran. Otras no, porque no son más bien para... Fíjense que aquí nos han llegado... Es decir, los muchachos... Hay un primer estamento que es el call center, que le hemos llamado. En este momento está funcionando con estudiantes de medicina. Iniciaron estudiantes de odontología. Han desertado y nos queda, creo que en el call center nos queda un estudiante de bioquímica y tres y dos de medicina. Estos estudiantes son los que tienen en contacto el primer momento. Y ellos han llegado a 26 familias. Estas familias, cada una tiene un caso positivo que nos ha mandado perpetuo socorro. Fíjense que aquí nos recogen que el 50% ha llegado de perpetuo otra institución, un 42,3% y del japonés han llegado dos pacientes. Esto había que ver con los muchachos que están recepcionando la información para ver este de otra institución, porque la idea era trabajar primero con perpetuo para monitorear y que fuera un muestreo piloto esta primera parte, para después poder extenderse a otros lugares. En relación con el sexo, fíjense que no hay mucha diferencia en el sexo. De estas 27 familias que se ha llegado, de 23 pacientes hay acá referido al sexo. Hay similitud en los porcentajes, 47,8,52,2. Fíjense acá, esta pregunta dice cuántos de los conviventes están con síntomas en el momento que se hace la entrevista por el muchacho. Y aquí hay una referencia de que clientes conviventes han respondido por acá. Es decir, que hay un grupo, no puedo ahora decir el total, pero hay un grupo de pacientes y esto es motivo, es el motivo fundamental de la intervención. Tenemos un paciente enfermo, positivo, que nos ha dado perpetuo y miren cuántos conviventes hay con síntomas. Síntomas, es decir, estaría pensando más bien en este 1, 2, 3, 7, 8, 9, unos 9 más menos, 8, 9 creo que fue lo que le pasé hoy a Shirley en relación con los sintomáticos. Aquí la toma de muestra de laboratorio, es decir, en perfecto socorro a toda esta población le hacen hisopado en azufaringeo y le indican las pruebas desde el laboratorio humorales. Aquí al casi un 74% le fueron indicadas esas pruebas. Fíjense cómo hay un 43% que ha respondido que no está en aislamiento y esto está interesante para verlo. Bueno, haría falta en la relación entre inicio de los síntomas y periodo en que estamos analizando la situación. Recordemos que todo paciente positivo hay que darle seguimiento hasta 14 días después de desaparecidos los síntomas. Por aquí hay una pregunta que dice si está de acuerdo en que nosotros intervengamos. Fíjense que todavía hay un 42% que nos dice que no necesitan que nosotros lleguemos al domicilio. Entonces fíjense la necesidad que hay de trabajar en la educación para la salud con este otro 57,7% con esto que han dicho que sí. Y aquí tiene para la profesora Cabaleiro. Fíjense profe que hay 13 pacientes, 13 conviventes en la familia, 13, hay 13 personas que ya han dicho que quieren participar del aula de promotores de salud. Es decir que ya tenemos un aula formada con 13 personas. Entonces este era un dato que yo quería presentarles. Y el otro comentario era que en estas casas que estamos llegando, Carán estuvo en la familia que tiene Carán, hay 5, 6 o 7 pacientes sintomáticos. Es decir, de ese contacto hay 5, 6 o 7 sintomáticos. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Y es ahí la importancia. Y ayer en la conferencia que presidió cuando yo estuve conversando en el alto, el hombre decía que ya no son 10 por cada contacto, por cada positivo, son 15. Es decir que cada paciente positivo transmite a 15 personas más. Entonces este que estaba positivo en esa familia de Carán se lo transmitió a 7. Y esos 7 a 15 más, si no hay protección y si no se cuidan. Entonces ahí está la labor del estudiante de medicina en esa familia. De llegar y de intentar, me decía un compañero de trabajo, una compañera de trabajo. Luis, estuve en una videoconferencia en casa de una familia, donde todos estaban sentados en la mesa con un enfermo y nadie con macrobucos, nadie con la mascarilla. Entonces, hay un grado tan alto de impercepción del riesgo, por así decirlo, de no percepción del riesgo. Sin embargo, las cifras son muy, muy, muy negativas para lo que está pasando. Y nosotros lo sabemos, nosotros ya tenemos nuestros profesores, como yo decía ayer, nuestros profesores que han perdido sus padres. Unos tres profesores que han perdido sus padres. Y tenemos dos estudiantes, un estudiante que perdió su hermana y un estudiante que perdió su papá. Y eso es que nos hayamos enterado, pero ¿cuántos han estado enfermos de nuestros profesores? Ocho han estado enfermos. Y todavía Edi se recupera en la Caja Nacional, el cirujano, gracias a Dios ya salió de la terapia. Pero esto nos toca a todos, nos cae a todos. Por lo tanto, en este sentido, es lo que es la reflexión. Entonces, esta era la primera parte que quería comentar. Y entonces, de la segunda parte, voy a irle dando la palabra a los equipos de trabajo para que hagan sus comentarios en relación con las propuestas que traen, para conocerlas. Primero, quiero darle la palabra a Shirley, para que en el poquito tiempo... Shirley, nos está llevando a cabo... Shirley, ¿estás por ahí? Sí, doctor, estoy. Para que en el poquito tiempo nos haga su análisis y hoy con Shirley, Shirley me pedía que necesitaba en algún momento el apoyo desde el punto de vista de la interpretación de algún resultado. Y entonces ya la doctora Jennifer y la doctora Gemma van a apoyar a Shirley desde el punto de vista epidemiológico y esa interpretación y entre las tres van a estar generando, yo sé que buenas acciones. Y yo creo, Shirley y Gemma y Jenny Seid, estos formularios que tenemos, yo creo que ustedes son las número uno para, cuando lo consideren necesario, hacer cambios. hacer cambios, porque los hicimos para empezar, para arrancar, pero podemos darle la otra semana más y ver, decir, no, ya vamos a parar aquí y vamos a hacer tales modificaciones. Entonces, Shirley, te doy la palabra. Ya, gracias, doctor. Voy a aprovechar para presentar lo que... A ver, ¿cómo se hace acá? A ver, no sé si se logra ver mi pantalla. Si lo puedes agrandar un poquito, sí. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí, se ve mejor, sí. Entonces, vamos a empezar por la parte de arriba, porque justamente referente a lo que hablaba el doctor, los indicadores que nosotros vamos a considerar son importantes para medir el seguimiento del proyecto, es decir, para que nos digan qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. El primer indicador es cuántos estamos contactando, es decir, Perpetuo Socorro nos da 41 números de teléfono y la pregunta es, ¿hemos logrado llamar a los 41? Y la respuesta sería sí, ¿no? Tenemos 41 llamadas telefónicas para los pacientes que han sido confirmados. Pero el grado, o sea, la cantidad de pacientes que han aceptado participar del proyecto solamente son 19. Eso quiere decir que estamos llegando tan solo al 46% de la familia, de las familias. ¿Qué es lo que nos indicaría esto? Que tenemos que llegar a ser mucho más persuasivos al momento de hacer la primera llamada. Yo he visto el formulario realmente completo en la primera llamada y quizás el primer contacto debería obligarse más a persuadir al paciente a participar del proyecto para que podamos hacerle un seguimiento correcto, ¿ya? En este mismo formulario mencionan la cantidad de personas que tienen asintomáticas y sintomáticas. Aquí ha habido algún error por lo que no me muestra. Ahora, está abajo, dice, alcance de personas 100. Es decir, de estas 41 personas que están en perpetuo socorro, dentro de sus grupos familiares, es decir, las personas de mayor riesgo, son 100. 100 personas que tienen contacto con estas 41. Un segundo, por favor. Aline, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Gracias. Entonces, son siempre posibles casos de COVID positivos, de los cuales 37 han indicado que tienen síntomas y 41 indicaron que no tienen síntomas. Deme un segundo, por favor. Ups. Ya. Buenas. Ya está, Bernardo. Esperamos un segundo, por favor. Otra pregunta, Adriana. Ya, por favor, gracias. Mil disculpas. Ya. Entonces, tenemos ahí un número de personas que no nos han contestado. Es decir, no sabemos si están sintomáticas o asintomáticas porque han decidido no participar del grupo. ¿Qué más tenemos? En el gráfico estamos observando la cantidad de personas que hemos ido contactando por día, que se han llenado los formularios y las personas que aceptaron en el seguimiento, ¿no? Entonces, además que teníamos el promedio de personas por casa, casi por cada una de las casas que se visita, tenemos entre dos y más personas, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que he notado en estos formularios? Y que Carau me ayudó un poco en esto. Lo que pasa es que tenemos pacientes cuya familia, en los familiares ya ha habido casos confirmados, pero que ya han sido pasados, ¿no? Entonces, esto entraría como en un formulario de confirmados y ya pasados. Y hay también la diferenciación de casos activos y casos no activos. Entonces, ahí tendríamos que verificar bien cómo analizar estos datos para que no se confundan, no se confundan y luego tengamos como que hay muchos casos activos cuando en realidad dentro de estas 41 familias que hemos contactado hay casos que ya han pasado hace meses. Entonces, obviamente la familia no nos va a querer responder el teléfono porque, pues, le incomoda ya el tema, el hecho de que nos contactemos nosotros ahora, siendo que hace un mes la familia estaba desesperada porque la contacten. Bueno, esa es mi apreciación, doctor. Gracias, Shirley. Para no salirme de esta última parte, yo creo que el caso, ustedes de lo que leyeron el protocolo, hay diferentes tipos de casos y este caso que se sale ya del tiempo es el caso recuperado. Por tanto, sí podríamos hacer un formulario de, o no formulario, quizás ya este, en el mismo formulario inicial, poner un acápice que diga casos recuperados, sí, ya porque tiene ya mes y medio de, ya pasó de la etapa de transmisibilidad y está bien. Doctor, No creo que pudiéramos. Perdón, quería hacer, sí, quería hacer un comentario. Tal vez sería interesante en el formulario, he visto que se pide la dirección de la persona, de la familia a la que se está contactando. Quizás, este, se podría hacer una referenciación geográfica de esos domicilios, en función de lo que es el área de atención de perpetuo socorro, para ver el nivel de agrupamiento de estos casos positivos. Es decir, si hay zonas del área de servicio de perpetuo socorro, donde hay una mayor incidencia de casos que en otras zonas. Porque eso también puede ayudar, por ejemplo, a planificar el trabajo de los promotores de salud, para que tengan una acción mucho más incisiva en estas zonas con alta tasa de incidencia que en otras, ¿no? O en estas zonas con mayor tasa de incidencia, tener otro tipo de acciones desde los promotores que en otras zonas donde hay una menor tasa de propagación de la enfermedad. Sugerencia. Muy bien, muy bien, Patricia. Yo sé que siempre te ha gustado el tema de la localización geográfica de los casos para la intervención a posteriori. Entonces, no sé si ese acuerdo te lo dejo. Ya yo voy por tres acuerdos. Uno es incorporar el caso recuperado. Otro es el tema de persuasión, que lo vamos a ver ahora. Y otro sería este. Yo lo veo magnífico, porque es... Claro que sí. Chirley también me lo comentó en algún momento, lo que ella me dijo que no dominaba bien la tecnología para esto. Pero... Yo tampoco. Pero algo se puede hacer, algo se puede hacer, seguro. Doctor Luis. Sí. Permítame. Bienvenido, William. No, Maggie. Soy Maggie. No, no. Le daba la bienvenida, profesor William. Ay, ay. Dígame. Perdón. Bueno, nosotros, como en la carrera de bioquímica y farmacia, tenemos una propuesta justamente para esa etapa, que es, como sabemos que el consumo de muchos medicamentos que han hecho ellos durante la infección, tal vez ha provocado daño hepático, ha provocado desnutrición porque no da ganas de comer, etcétera. Entonces, nosotros tenemos ahí charlitas, tenemos sugerencias, tenemos la motivación para el uso de los nutracéuticos y de los suplementos funcionales. Y ahí nos pudieran también colaborar, este, si hay alguna nutricionista, entonces podemos hacer un paquete muy bonito, ¿no? Porque justamente le decía yo a la doctora Tang y a la doctora Patricia, yo he dado una charla de alimentos funcionales muy superficial, pero tengo colegas que tienen farmacias magistrales donde ellos preparan. También tengo conocimientos de medicamentos y de nutracéuticos que les pueden servir para fortalecer su sistema inmunitario y recuperarse más rápido, ¿no? Bien, profe Limpia. Entonces, ¿ya está la propuesta de bioquímica de su equipo de trabajo? ¿Sí? Le pregunto, doctora Limpia. Sí, ya está, doctor. Lo voy a trabajar con las chicas de bioquímica en el tema de nutracéuticos. Además, también tenemos el tema de las reacciones adversas a los medicamentos que han podido provocar o las interacciones con aquellas personas que tienen patologías de base también. Usted, profe, usted para trabajar en su línea de trabajo, en su equipo, estaría necesitando aquellas familias que dieron el sí para que nosotros intervengamos. Sí, y aquellas que de repente ya no quieren saber nada, volver otra vez, de repente a insistirle para que la podamos a todos guiar en la buena alimentación y en la buena nutrición. Ah, bueno, le estaríamos pasando entonces a la matriz completa de todos los pacientes positivos, la que nos hacen llegar. Claro que sí. De acuerdo. Ahora, un tanto en lo que, para terminar este acuerdo de la situación geográfica, querido, déjame preguntarle a los informáticos e ingenieros en sistema. William y Ruth, no sé si ustedes dominan alguna técnica. La profesora Patricia Cabaleiro ha sugerido que todas aquellas familias que han dado el consentimiento para que nosotros lleguemos, si pudiéramos ubicarlos desde el punto de vista geográfico, con alguna herramienta tecnológica que nos permita determinar, como todos son de perpetuo, a lo mejor todo nos permite, cuando lo veamos en el mapa, nos permite determinar que el manzano 10 es el que más está afectado. De manera tal que los promotores de salud que vamos a formar, hay que buscarlos de ese manzano. Estamos obligados a buscarlos en ese manzano para que intervengan a ellos. ¿Tienen algún conocimiento de eso, William y Ruth? ¿Cómo están, doctor? Buenas tardes. Bueno, de mi parte, he visto en modo de noticia, solamente así no he dañineado, si vale el término, pero he visto que hay algunas aplicaciones, no sé si estará con los datos actualizados aquí de Bolivia más propiamente, pero que hay que le dan lugares o zonas donde están, que están actualizados con datos de zonas donde están más afectados con COVID, ¿no? Tendría que fijarme si hay que estar actualizado con datos de Bolivia y más propiamente de aquí de Santa Cruz, ¿no? Doctor, ahí lo que estoy pensando, ¿no? Que una alternativa para conseguir eso podría ser contactar a las familias a través de un número de celular y pedirles que nos compartan su ubicación a través del WhatsApp y esa información geográfica se la puede trasladar al Google Earth directamente sobre la ciudad de San Miguel, ay, San Miguel, estoy con Tucumán, sobre la ciudad de Santa Cruz y lo superponemos, le ponemos una, en el Google Earth se pueden poner diferentes capas y entonces lo superponemos con una capa de lo que es el área de atención de perpetuo socorro, se me ocurre, no sé. Bueno, ya yo te estoy pidiendo el celular, lo tenemos, nos faltaría nada más que nos manden la... Claro, por WhatsApp que nos manden la ubicación. Por WhatsApp que nos manden la ubicación. Sí. Y como usted es la que va a estar trabajando con los promotores y ahí tiene ya el sustento, el fruto. Ok. O la tierra, el fruto lo va a dar usted luego. Ok, yo lo puedo capacitar entonces a Francisco y a Claudia para que ellos vayan tomando esta información y la vayan marcando dentro de un mapa del Google Earth. Bueno, es que se me había olvidado, es que Francisco es microbiólogo y por tanto él como microbiólogo tiene dentro de su competencia el mapa microbiológico de cualquier sitio. Por tanto, ahí Francisco, para que te alíñes y profundices en esa parte. Sí, sí. Ya, entonces el otro punto que Shirley nos hacía referencia era la persuasión. Y yo creo que sí, que quizás ahí en el formulario, en ese contacto inicial, nos haga falta, nos esté haciendo falta algo todavía. Entonces, no sé a quién ustedes creen que podamos localizar para unir en esta función o si Shirley y Gemi y Genisei pueden hacer algo. Hola, doctor, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Yo no sé si todavía es ese día o esa noche, no han podido salir. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ya. A ver, buenas tardes, doctor. Quería hablar justamente de eso. Si me permiten, quería dar mi opinión. Bueno, con respecto a ese tema, quería brindarme y decirles que estoy disponible, estoy trabajando con pacientes COVID, pero estoy disponible para si algún estudiante o paciente de esas familias que ustedes contactan o que los estudiantes pueden contactar, me pueden localizar, me pueden llamar, me pueden escribir y yo les puedo ayudar en lo que necesiten. Ya, así lo hacemos con los pacientes acá porque la población lo necesita, están muy afectados, muy susceptibles. La situación epidemiológica está crítica, está en un estado crítico y realmente para eso somos formados, para ayudar a los demás. Entonces, un punto importante que quería hablar, doctor, y quería sugerir, ¿no ve? Es acerca de crear una, o sea, fomentar o fortalecer la preparación de los estudiantes que están llevando a cabo todo esto, todo este proceso de confirmación y seguimiento de los casos. Ya, independientemente de que podamos reestructurar toda esta primera parte de la primera llamada, de ser un poco más, de poder llegar a la población. Eso lo podemos modificar, eso lo podemos cambiar. Pero yo creo, yo creo que los estudiantes que son los que llaman a esas familias, tienen que estar preparados y tienen que saber, tienen que dominar el contenido porque ellos son los que van a clasificar a esos pacientes, ¿ya? Y entonces me preocupa muchísimo que en las estadísticas que pude ver, en los formularios que vi, hay pacientes que, o sea, que han sido derivados a centros de salud, pacientes que son sintomáticos, pacientes que son ya confirmados, pacientes que, o sea, es una cantidad enorme, otros que no se han notificado, como decía el estudiante al principio, que es el caso de Chile, aquí en Bolivia pasa igual. La situación a la que me refiero es la siguiente, hay pacientes ya que están, o sea, son positivos, son COVID positivos y no responden, o sea, no pasan la enfermedad, o sea, no se agrava su cuadro como los pacientes que son con riesgo, o sea, como los pacientes que tienen riesgo. Me refiero a pacientes obesos, me refiero a pacientes diabéticos, me refiero a pacientes que tengan un proceso, o sea, un asma bronquial como patología de base y así consecutivamente toda esa serie de patologías que ya conocemos. Pero es increíble lo feo, o sea, lo rápido que se complican ese tipo de pacientes. Y entonces nosotros en la atención primaria tenemos que identificarlos para con tiempo poder tratarlos, poder ayudarlos y que no lleguen a ese nivel. Porque desgraciadamente están las camas llenas, los hospitales saturados de pacientes complicados. ¿Por qué? Con patologías secundarias y demás y demás. Entonces, mi propuesta es la siguiente para sintetizar. Estoy disponible para todo lo que necesiten los pacientes y además habíamos propuesto la doctora Dávalo, la otra doctora, y yo poder capacitar a los estudiantes en una serie de aspectos importantes que ya les pasamos en el grupo. Pero, ¿qué sucede? Que no conocemos a todos los estudiantes. Conozco solamente a cinco o seis que se han comunicado con nosotros. Los otros necesito, por favor, si están acá o si alguien los conoce, que se unan para poder, que exista, que fluya la comunicación. Y poder capacitarlos, que estén conscientes, que estén bien fuertes en esa materia. ¿Ya? Es lo que creo. Doctor, ¿puedo sugerir una cosita? Un momento. Un momento, Patricio. Ah, está bien. Para ya también con esto de Gema. Hoy hemos, realmente en la semana no tuve tiempo para el proyecto así como quisiera, como quisiera realmente. Pero hoy sí ya estuve viviendo porque varios de los estudiantes de las tres carreras, sobre todo, han desertado. Entonces, sí, estoy actualizando la lista de estudiantes y esa lista es la que te voy a pasar a ustedes para ya tener quiénes son los estudiantes, los que van a trabajar en un lado, los que van a trabajar en el otro, los que van a dar el seguimiento ese a las familias, que serían los que tenían que estar bien, bien capacitados para ese seguimiento. Es decir, que no te preocupes que en el transcurso del fin de semana les estoy haciendo llegar la matriz actualizada. Sí, Patricio. Sí, yo quería comentarle que actualmente en todo lo que tiene que ver con promoción de la salud y prevención de la enfermedad se utilizan muchas estrategias del marketing. Entonces, tal vez en la carrera de marketing pudiera haber alguien que nos ayude a capacitarlos a los estudiantes sobre cómo captar la atención de una persona a través del teléfono, que es lo que hacen todas las empresas que venden por teléfono. Y podemos aplicar ese tipo de técnicas a vender salud, ¿no? A vender prevención y promoción de la salud, ¿no? De la enfermedad, perdón. Muy bien, estoy viéndolo terminando, estoy viéndolo, ¿verdad que Patricia? Buenos acuerdos. Estoy viéndolo con el director de publicidad y marketing para que nos dé esa persona. Que a lo mejor es algún estudiante voluntario y se une al equipo. O a lo mejor un profesor para que nos dé la capacitación nada más. Es decir, cualquiera de las dos. Pero si tuviésemos un estudiante bien preparado en el equipo de Adelaida. Sí, carajo. Perdón. Yo tengo una experiencia, una curta experiencia de trabajo, ¿no? Trabajé algunos años en dos empresas que creo que puede ayudar mucho. Una de las empresas que yo trabajé es una empresa de telemarketing para venta de cosas para muerte. ¿Sabe? Plan para la muerte. Como si fuera túmulo en cemitério, eso. Nadie quiere comprar eso. Y le hablo. Vendo bien. Y dos. Trabajé un tiempo en una empresa de tarjeta de crédito. Nada quieren también. Pero compro. Entonces así. No sé si puede ayudar mucho. Pero hice un trabajo en cómo le hablé, ¿no? De cómo usted, como todos saben, ¿no? Hice un trabajo del coronavirus, sobre el COVID, ¿no? Y no creo que las personas van a negar la ayuda. Pero depende de cómo llegamos a ellos. ¿Entiende? Depende de la forma. Nosotros, siendo estudiantes de medicina o no, puede ser odontólogo, puede ser bioquímico, lo que sea. Porque todas las personas, no mundo hoy, necesita de la información que nosotros tenemos y de la ayuda que tenemos. Todo depende de un protocolo. Todo depende de la forma como hablamos. Creo que como la doctora habló ahora, lo marketing puede ayudar. Tal vez sea la forma como llegamos a las personas. Pero todos quieren ayuda. Entonces, no sé, podemos hacer después una reunión, tal vez hacer un protocolo, una forma de hablar que no sea mecánica, pero una presentación. No sé, tal vez, depende. Tenemos que mirar cómo las personas están se presentando. Porque igual, yo hablé con dos pacientes todavía. Uno de ellos tenía 11 personas con COVID. Y lo otro, el segundo paciente que me pasó, la doctora Gemma, ¿no? Son dos. Uno es esposo de una enfermera allá de Perpetuo Socorro, ¿no? Y todos ellos hablan, ¿no? Qué increíble la Unifrance está haciendo eso. ¿Por qué? La forma como yo legué a ellos, ¿no? Creo que si todos nosotros hablamos de la misma forma, yo hablo. No sé, otra persona que sea de cualquier carrera hable, pero con protocolo, todos van a querer ayuda. Todos. Todos. Muy bien. Gracias, Karan. Claro que vamos a aceptar tu ayuda también a la publicidad y el marketing. Este sería plan B también ahí, plan B para él. Pero de todas maneras, fuera bueno si publicidad y marketing como carrera se quiere unir a nosotros. Creo que sería bueno para la universidad que estemos varias carreras, otra carrera que se une al proyecto. Con tanto, creo que lo vamos a hacer las dos cosas. Usted más la gente de publicidad vamos a hacer la pregunta. Bueno, creo, no sé, Shirley, me parece que entonces creo que quizás entre Jennifer, Gemma y Shirley puedan ver lo de en un primer momento esto de la persuasión en lo que llega el de publicidad y marketing. máscara. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya, entonces le doy la palabra a la profesora Patricia. Con su propuesta. ¿A mí, doctor? ¿A mí? Sí, sí. Ah, ya. Pero, eh, ah, presentar ahora. Por acá se comparte. Toda, una ventana, ah, acá, una ventana, una ventana, que es esta, compartir. Y ahora, ¿se ve la presentación? Se ve, profundo. Ok, entonces, bueno, yo les voy a presentar una propuesta para la formación de promotores de salud de la Unifrance. Y como decía el doctor hace un rato, yo creo que esta es una gran oportunidad para empezar una acción, una forma de intervención que puede después, a lo largo del tiempo, aplicarse a un montón de temas. Este primer grupo puede ser la oportunidad para establecer la metodología de formación de los promotores de salud y una metodología desde la Unifrance de cómo intervenir en la comunidad a través de promotores de salud. Hoy vamos a trabajar sobre el COVID, pero este mismo grupo ya es un grupo de gente formada, potencial, para trabajar cualquier otro tema de salud que puede tener que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, con cáncer de cuello uterino, el uso de medicamentos, etc. Entonces, bueno, la idea es que estos promotores sean capaces de pensar globalmente o promover al menos un pensamiento global, pero con una acción local. Porque finalmente la epidemia de COVID es mundial, pero toda la solución para este problema comienza en cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad individual con nuestra salud y con la salud de las personas de nuestro entorno. Entonces, el perfil de este promotor de salud Unifrance es el de un miembro de confianza de la comunidad. Eso es muy importante, porque si es una persona reconocida dentro de la comunidad, que goza de confianza entre las personas de la comunidad, la llegada de esta persona va a ser mucho más efectiva que la de una persona extraña a quien la comunidad no conoce o en quien la comunidad no confía o tiene un mal precedente de esa persona. Este promotor de salud actúa como un enlace, un vínculo o un intermediario entre la comunidad y los servicios de salud. Por lo tanto, facilita a la comunidad el acceso a los servicios de salud, pero al mismo tiempo facilita o permite que el servicio de salud mejore la calidad, la calidez de la atención y la competencia cultural de los servicios que presta. Y por último, este promotor de salud se convierte en un agente de cambio a nivel de la comunidad que promueve el desarrollo de las capacidades tanto individuales como colectivas al aumentar el conocimiento de salud, principalmente en la promoción de hábitos saludables. ¿Cómo hemos pensado este proceso de formación de los promotores de salud? Los hemos pensado en tres grandes momentos. Un primer momento que tiene que ver con conceptos básicos de salud. Tenemos que tomar en cuenta que las personas que se van a capacitar como promotores de salud son personas que no necesariamente tienen una formación técnica, profesional o que conocen de temas de salud. Por lo tanto, necesitamos establecer una base mínima de conceptos básicos, de conocimientos básicos como qué entendemos por salud. Salud no es la ausencia de enfermedad, ¿no? Como lo expresa la declaración de Almata, es la salud es un concepto mucho más integral que tiene que ver con la salud física, la salud mental e incluso la salud espiritual de las personas. Entonces, necesitamos generar esta base mínima de conceptos y un poco de paradigma, ¿no? De este concepto integral de salud en nuestros promotores. ¿Cómo pensamos abordar esto? Básicamente con dos grandes grupos de conceptos. Unos que tienen que ver con el concepto propio de salud, que tiene que ver con la salud física, social, mental, espiritual, y también lo que son los hábitos saludables. ¿Cuánta relación tiene nuestro estado de salud con la alimentación, con la higiene personal, con el uso saludable del tiempo libre o el ocio saludable y con el ambiente saludable? Una casa limpia es sinónimo de niños sanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son, en este primer módulo, si queremos llamarlo así, son los conceptos básicos que queremos que nuestros promotores de salud conozcan, usen y puedan transmitir. Una segunda parte del proceso de formación tiene que ver ya directamente con el COVID-19, algunos conceptos básicos sobre el COVID-19 y los comportamientos saludables que ayudan a reducir la propagación de esta enfermedad. Entonces, aquí vamos a abordar tal vez esta parte de la capacitación de los promotores. Nos tomen dos o tres sesiones de capacitación. La idea es que, de nuevo, el promotor de salud es eso, es un promotor, no es un médico, no es un enfermero ni un auxiliar de enfermería. Es un promotor de salud que tiene que llevar un mensaje muy claro, él lo tiene que tener al mensaje muy claro y le tenemos que dar herramientas para que lo transmita también de forma clara al resto de la comunidad. Por lo tanto, en la formación de los promotores aplicamos siempre un principio, podríamos decirle así, que se llama de la ignorancia óptima. Es decir, lo mínimo que tiene que saber el promotor de salud para hacer de manera efectiva su trabajo. Entonces, no queremos que salgan de aquí microbiólogos especialistas en COVID, pero sí queremos que sepan qué es, cómo se transmite, cuáles son las medidas de prevención más eficaces. Hoy está, en algún momento, todo el mundo estaba desesperado en Santa Cruz buscando donantes de plasma. Todos podemos donar sangre. La sangre de cualquier paciente recuperado de COVID sirve. Realmente necesitamos desesperarnos de esa forma por conseguir plasma hiperinmune. ¿Cuáles son los síntomas del COVID? ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuál es un signo de alarma, una señal de peligro en la evolución del COVID donde tengo que concurrir de manera urgente al centro de salud, etcétera? Y el uso correcto del EPP, ¿no? Del equipo de protección personal. ¿Realmente el usar guantes es útil o no es útil? ¿Cómo tengo que preparar la lavandina o el hipoclorito de sodio para desinfectar mi casa o para desinfectar mi ropa o desinfectar mis zapatos? Entonces, estos van a ser algunos conceptos básicos. Yo aquí voy a dejar de compartir un minutito para mostrarles algunas de las presentaciones que ya han estado desarrollando Francisco y Claudia, que es un poco el material que pensamos utilizar en las capacitaciones de los promotores de salud. Entonces, este es un primer ejercicio de cómo podríamos abordar el tema del primer módulo del COVID, ¿no? ¿Qué es COVID? ¿Qué significa? ¿Cuál es el agente causal de esta enfermedad? ¿Cómo se propaga la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Pero además, ¿cuáles son los síntomas de la evolución de la enfermedad? ¿Cuándo debo realmente concurrir al centro de salud? De manera que también podamos ayudarle al centro de salud a manejar los pacientes leves o asintomáticos o presintomáticos de una manera que no se sobrecargue el sistema de salud. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición y el desarrollo de los síntomas? ¿Y cómo pueden evolucionar esos síntomas? ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID? Aquí necesitamos mejorar un poquito esta información porque tenemos que poner aquí a dónde un poco el algoritmo de acciones, ¿no? O sea, si tengo síntomas graves, ¿a dónde tengo que ir primero? ¿A qué número de teléfono puedo llamar? ¿Con quién me tengo que contactar? Etcétera, ¿no? Esa es la idea un poco de esta diapositiva. Y les voy a mostrar la otra presentación que ya han empezado a elaborar los chicos, que es el uso correcto del EPP. Acá lo vamos a mostrar como diapositivas, pero estábamos conversando con Francisco y con Claudia y pensamos que este tema en particular se presta muy bien para la elaboración de videos, ¿no? Donde se pueda mostrar el uso correcto y el uso incorrecto de cada uno de los elementos del equipo de protección personal. O sea, toda esta información, por ejemplo, de cómo se debe utilizar una mascarilla y cómo no se la debe utilizar, cómo se deben limpiar los zapatos, la ropa, las bolsas, etc. Cómo se deben usar los guantes, cómo no se los debe usar, cómo se debe hacer el lavado de manos correctamente. De manera que esos mismos videítos que vamos a utilizar en la capacitación de los promotores de salud, ellos los puedan utilizar para difundirlos entre sus vecinos, entre sus familiares, etc. Voy a dejar de compartir, voy a volver a la presentación que tenía antes. Un minutito para terminar. ¡Ay, caramba! Una ventana y vamos a subir acá. Compartir y vamos a ir acá. Entonces, esta es entonces la capacitación en COVID propiamente, que serán tal vez dos o tres sesiones de capacitación de los promotores de salud. Y al igual que, como mencionaba Karán recién, que para hacer ese contacto telefónico se necesita tener algunos elementos, algunas estrategias de cómo comunicarme con la persona que está del otro lado del teléfono para que no me cuelgue el teléfono, para que me compre lo que yo le estoy ofreciendo, que en este caso es promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, necesitamos darle a estos promotores algunas herramientas, algunas metodologías de cómo se aborda a una persona de la comunidad, a una persona del entorno, cómo me comunico con esta persona, cómo atraigo su atención y promuevo que esta persona tome la decisión de actuar de una manera determinada, que es promover hábitos saludables, en este caso del COVID, promover comportamientos adecuados. Entonces, bueno, un elemento es una buena expresión oral y escrita, en qué consiste la comunicación efectiva, la escucha activa, el diálogo, etc. Hay dos métodos que se utilizan mucho en formación de promotores de salud, que son el método AIDA, que tiene justamente esta característica. Establecer la forma en que voy a dar el mensaje para generar, para atraer la atención de la persona, generarle interés, moverla a tomar decisión y a actuar de una cierta forma. Otro método que es el método SPIN, que es un método un poco más analítico, que me permite reconocer un poco cuál es la situación en el lugar en donde voy a ir a intervenir, cuáles son los problemas principales, qué implicaciones tienen esos comportamientos inadecuados o esos, por ahí, mitos que la gente tiene, y cuáles son las necesidades que estas personas tienen para generar propuestas para solucionar esas situaciones. Y también necesitamos generar algún tipo de modelo de reporte o de informe donde estos promotores nos puedan informar a cuántas personas han contactado, qué tipos de acciones han realizado, qué tipos de resultados estamos generando a partir de la intervención de cada uno de los promotores. Porque eso también nos va a permitir, por ejemplo, ver en qué cosas deberíamos reforzar la capacitación de nuestros promotores. Por ahí, si están fallando en el tipo de información que están dando o en las metodologías que están usando, etcétera. Bueno, y como es un proceso de formación de promotores de salud y al final de este proceso los promotores van a recibir una certificación como tales, tiene que haber también una evaluación de ese proceso de capacitación. Entonces, no se los voy a mostrar ahora, pero ya he estado desarrollando en el modelo del plan global de formación que tenemos para nuestras asignaturas de la carrera, lo que sería el plan global de formación de los promotores de salud con una competencia global que tiene que ver con el perfil final que queremos obtener de este promotor y las competencias conceptuales, procedimentales, etcétera, que también establece en el plan global de formación. Entonces, finalmente, la evaluación de estos promotores va a ser una evaluación procesual, va a ser una evaluación continua, pero va a haber también una evaluación final que la propuesta nuestra es que los promotores, cada uno al final de su formación, nos presente un proyecto de promoción de salud y prevención de COVID-19 en su comunidad. A partir de las herramientas que les hemos mostrado, que les hemos enseñado a utilizar, los conocimientos específicos sobre el tema que ya tienen, con esos elementos, ellos deberían ser capaces de generar un proyecto o un plan de promoción de salud y prevención de COVID-19 en su comunidad y esa sería su evaluación final. ¿Qué más? ¿Había algo más que quería decir? Bueno, ahora no me acuerdo, pero seguro después me voy a acordar. No importa. Listo. Esa es mi, esa es nuestra propuesta. Muy bien, profe. Gemma está levantando la mano. A ver, Gemma. Sí, profe, disculpe. Quería hacerle una pregunta a la doctora para que me pueda aclarar. Cariño. Yo, a ver, aclárame algo. La evaluación para poder acreditarlos como promotores sería a los estudiantes que tienes a cargo. ¿No ves? ¿Es así? No, los promotores son personas de la comunidad. Son 13 personas que ya han dicho que están de acuerdo con participar en este proceso de capacitación. Claro que si hay estudiantes nuestros que también quieren hacer esta formación como promotores de salud, a mí me parece buenísimo. Ya, gracias, doctora. Era eso que quería saber. Gracias. Ok. Por ahí estaba mi reflexión también, Patricia. Veo magnífica la propuesta. Y creo que los estudiantes nuestros, todos aquellos que quieran, deben de incorporarse a este curso para que salgan promotores de salud que ya oyeron a la profesora y no solo va a ser para el COVID, va a servir para, son herramientas que van a tener para muchas cosas. Recuerden que ustedes de los primeros años de la carrera, una vez que se gradúen, donde van a trabajar generalmente es en la atención primaria, es decir, hasta que no vayan a hacer la especialidad y se hagan especialistas y van para la atención secundaria, pero los primeros años de carrera es desde la atención primaria. Por tanto, estas herramientas les serán muy útiles y van a estar certificados por la universidad. Por tanto, yo los invito a que se unan también a esta primera aula de promotores de salud. Y doctor, como usted mencionaba, este puede ser un primer esfuerzo de formación de promotores de salud, pero no tiene por qué morir en este intento. Puede ser un proceso continuo de formación de los promotores de salud. Los podemos capacitar después en vacunación, en vacunas y en vacunación, en promoción de la lactancia materna, en identificación de la desnutrición e implementación de acciones para evitar la desnutrición. Yo quiero tomar algo que usted dijo al inicio, ¿no? No nos tenemos que olvidar que el médico, además de ser un recetador de medicamentos, tiene que ser fundamentalmente un educador del paciente. El respeto que el paciente le tiene al médico es una ventaja incomparable que tiene el médico como educador y promotor de hábitos saludables. Pero eso lo tenemos que aprender desde la formación de pregrado. Muy bien, muy bien. Entonces, le damos la palabra a la profesora Estela Tango. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Ajá. Bien, primero voy a hablar algo, ¿no? Que un docente, cuando empecé la carrera de medicina, habló que el médico, cuando habla, tiene que, en verdad, el médico, el estudiante de medicina, cuando se comporta, tiene que se comportar como médico desde el primer día de la U. ¿No? Como, y eso que habló fue usted, porque la información que pasa un estudiante de medicina ya es una información diferente. Las personas tienen más credibilidad, ¿no? Y ahora, esa pregunta es para la doctora Patricia, ¿no? Doctora, ¿cómo piensa en llamar las personas de la U? Creo que todo tiene que ser online ahora, ¿no? Para participar de eso, pero... ¿Cómo piensa en pasar esa información a ellos, no? Porque cada uno va a tener que hacer eso en su comunidad, en su país, ¿no? Igual, tiene muchos brasileños, ¿no? Pero, ¿cómo piensa en hacer esa información? Yo te voy a responder, Karan. No voy a dejar que Patricia te responda. Ah, bien. Este... Karan, esto es un muestreo piloto. Ah, bien. Como muestreo piloto, no se puede generalizar. Estamos en una etapa de aprendizaje y de sistematización de lo que queremos. Entonces, cuando ya tengamos un resultado de una primera aula que nos salió bien, que la gente quedó motivada, que le hagamos la encuesta de cómo... Le hagamos la encuesta a esos estudiantes que fueron del aula de cómo fue el desempeño de Claudia y de Francisco y de la profesora Cabaleiro y que nos digan que estuvo en una puntuación de 90 el desempeño de esos tutores. Entonces, lo generalizamos. Ahora están invitados los miembros de este equipo. Ah, bien. Más los 13 pacientes que ya han dicho que sí quieren participar del aula. ¿Estás de acuerdo, Patricia, conmigo? Totalmente, doctor. Totalmente, porque es una cosa piloto. Solo quiero... Me acabo de acordar que era lo otro que quería agregar. Usted sabe que yo soy fanática de la extensión y de la intervención comunitaria, ¿sí? Pero lo que no se mide no existe. Entonces, ¿cómo vamos a medir esta intervención de la universidad? ¿Cómo vamos a saber que lo que hicimos realmente tuvo impacto, fue útil para la comunidad? A mí se me ocurrió una forma, pero creo que es muy complicada. Tal vez alguien tenga una idea sencilla de cómo se puede medir la efectividad del trabajo con los promotores de salud. No, yo creo que la idea que tú tienes pensada, esa es una de las ideas. Aquí no vamos a matar ninguna idea. Todas las ideas las vamos a unir para formar la gran idea. Pero, como yo les decía al principio, si cada equipo de trabajo tiene una propuesta, lo que hace falta es buscarle la estructura. Entonces, yo voy a estar, y todos podemos hacerlo, ver de qué manera podemos estructurar algo que, digamos, todos los equipos van a trabajar en esta línea para obtener un producto final. De manera tal que no nos sorprenda eso que tú estás pensando. Es decir, que nosotros podamos ir a corto, mediano y largo plazo, ir evaluándonos. Y cuando terminemos dentro de un año, ya tenemos que solo sentarnos a redactar para la primera versión del libro. Fantástico. O la primera versión de la publicación. Fantástico, doctor. Ok. Ya. Doctor, ¿puedo intervenir? Claro, Shirley. Doctora y doctor, tenemos nosotros ya una línea base, debido a que hemos estado trabajando ya bastante tiempo con Perpetuo Socorro. Esta línea base, donde se tienen los primeros datos de morbilidades presentes en la comunidad, nos podría servir para hacer lo que usted plantea, ¿no? Para poder monitorear el avance del proyecto. Una vez que tengamos, porque los proyectos se tienen que monitorear al inicio, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, el indicador de cuántas personas quieren y desean participar, se va a ver reflejado el trabajo de los promotores cuando volvamos a hacer la misma estadística y nos indiquen que el 90% quiere participar, ¿no? Entonces, son indicadores que vamos a ir llevándolos a cabo. Obviamente, no serán perfectos, pero la experiencia nos irá indicando cuáles son los mejores como proyecto piloto. De acuerdo, Shirley. De acuerdo. Doctor, una cosa que habló la doctora, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos medir lo aproveitamiento que estamos teniendo, no? ¿Por qué no hace como hacen las empresas, no? Hace una auditoría, los pacientes, un médico, llama y pregunta. Nada mejor para saber algo es preguntando, pregunta a él. ¿Qué le pareció? ¿Cómo fue la llamada? ¿Faltó algo? ¿Necesita de algo? ¿Alguna información? No sé. Pregunta. ¿No es la forma más sencilla de saber? Yo creo que sí, Karán. Ese va a ser, en algún momento tenemos que hacer eso, en esa evaluación del trabajo. Creo que sí, eso vamos a cumplir. Hay que establecer, habría que establecer ahora una batería de indicadores de qué es lo que queremos medir para hacer, como dice la doctora Shirley, un monitoreo, un seguimiento de estos indicadores y unas mediciones, ¿no? A mediano, a corto, mediano y largo plazo. No crean que por gusto ustedes están puestos en los equipos de trabajo. No están puestos por gusto con nombre. Ni los estudiantes ni los profesores. Cuando yo veo los estudiantes que ya han sido míos y algunos que conozco de cerca, yo digo, ellos están ahí porque están ahí porque saben lo que están buscando. Y así mismo los profesores. Entonces creo que en algún momento les estaré diciendo en la semana, vamos ahora como una tormenta, como una lluvia de ideas, a plantear todos los indicadores que cada equipo deba de, quiera medir. Y por ahí empezamos. Entonces quizás busquemos otra estrategia, pero creo que sí que tenemos que ir buscando, pensando en estrategias particulares de los equipos y una estrategia general del proyecto. Con todos los indicadores de estructura, proceso y resultado. ¿Verdad? Entonces, eso vamos a lograrlo. Le doy la palabra a la profe Tango. Ok. Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Doctor Gómez, gracias por incluirme en el proyecto. Y vengo con el equipo de diagnóstico laboratorial, que son dos estudiantes de bioquímica, para, hemos analizado más o menos qué es lo que podríamos presentar o en qué podríamos contribuir en el proyecto. Entonces, el equipo está viendo la parte de orientación y capacitación, más que todo, a los estudiantes que van a hacer las entrevistas con los pacientes. ¿Por qué le digo? Porque, como usted dice, es muy importante cómo se ingresa a la conversación con el paciente y ellos de entrada les hacen preguntas para saber, para probar cuánto sabe la persona, si es una persona con conocimiento o es una persona, como nosotros vulgarmente decimos, un charlatán. Pero cuando uno le va explicando qué es lo que pasa con la enfermedad, cómo va evolucionando, cómo pueden controlar la enfermedad, cómo pueden prevenirle el contagio y todo eso. Entonces, se va despertando en el mismo paciente el interés, porque saben que nosotros les vamos a resolver sus dudas. Entonces, por experiencia, yo le había comentado que ya he tenido varias consultas de familiares y amigos, que por la profesión me llaman y me dicen, interpretadme los resultados, porque no entiendo. Porque prácticamente en los resultados, cuando uno hace un resultado, le dan la respuesta a su análisis y luego viene la interpretación de los resultados. Y hay muchas personas que no saben, que no son del área de la salud o que no tienen conocimiento, se confunden, porque primero leen, el resultado dice negativo, por ejemplo, IgG, IgM negativo. Pero al ladito dice valores de referencia y luego dice IgM positivo, IgG negativo, y luego da una interpretación. Luego dice IgG positivo. O sea, hay mucha confusión y ellos dicen, al final soy negativo, soy positivo. Aquí dice positivo. Y ellos encontrarán personas que se ponen a llorar pensando que son positivos, sin saber que realmente el examen había sido negativo. Entonces, por eso he estado viendo y he estado pensando, analizando, poder tener de repente capacitaciones con los estudiantes, que son ellos los que se van a enfrentar con los pacientes en las encuestas. Y tengo aquí, estábamos preparando una presentación que les voy a mostrar, les voy a compartir. A ver. Ok, ¿están pudiendo ver? No todavía, bro. ¿Está cargando? No. Nada. Ay, espérese, espérese, espérese. Creo que ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Entonces, aquí en el programa de atención integral frente al COVID-19, nosotros tenemos el tema de diagnóstico laboratorial del COVID-19. Entonces, aquí tengo dos integrantes de estudiantes de bioquímica que ya pasaron a sexto semestre y han pasado virología el año pasado en materia. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero, una introducción, ¿qué es un diagnóstico laboratorial y por qué tenemos que realizar en el paciente con una infección por un coronavirus o por el COVID-19? Entonces, aquí damos la introducción y el objetivo de este protocolo del diagnóstico laboratorial tiene el objetivo principal de orientar a los estudiantes sobre la interpretación de los análisis de un paciente con infección por el virus SARS-CoV-2 en diferentes etapas de la enfermedad y su evolución porque es ahí donde los pacientes, como ya todo el mundo sabe que haciendo los análisis pueden saber el resultado y no tienen el resultado a veces del PCR, pero están en contacto con el paciente y tienen sintomatología, corren a hacerse los análisis y a veces cometen errores en realizar un test. Como dicen, el test rápido piensan que les va a detectar rápidamente la enfermedad si es positivo o es negativo, pero ese test rápido no se refiere a que rápidamente le va a decir es positivo o negativo, sino en que el método del desarrollo del test, que lo va a hacer rapidito, va a ser digamos en una hora, en 10 minutos, en 4 horas, dependiendo. Actualmente los PCR se están entregando hasta después de 25, 30 días. Entonces, prácticamente el paciente ya pudo haber muerto o pudo haberse complicado o pudo haber infectado a toda su familia, que es lo que normalmente sucede. Porque, como dijo Carán, en esa familia uno ha infectado creo que a 9 pacientes o a 7 de sus familiares. ¿Por qué? Porque también el resultado no sale temprano y cuando sale ya se han infectado a los demás. Entonces, a veces muchas familias tienen la posibilidad de hacerse el examen privado, más ahora que ya se está pudiendo realizar el test en diferentes laboratorios. Entonces, en este protocolo estamos escribiendo brevemente qué es el virus, que ya todo el mundo lo conoce, las proteínas que tienen los virus, que son el principio para detectar, ya sea de forma por PCR, que es la presencia del virus o la producción de anticuerpos, que sería la inmunidad del paciente. Entonces, también estoy explicando acá la evolución del virus en el paciente infectado. Periodos de la infección. Entonces, ¿cuánto por ciento de la población realmente se van a infectar y van a ser asintomáticos? Luego, ¿cómo va a ir evolucionando esa enfermedad de las personas que son sintomáticas? Entonces, aquí también estoy explicando unos cuadritos la evolución de la enfermedad. ¿Cuántos van a tener una infección asintomática? ¿Cuántos una infección, una enfermedad leve? Una enfermedad grave y los que van a tener una enfermedad crítica y hasta incluso los casos mortales. Entonces, todas estas tablitas estamos explicando y estamos viendo la importancia que tiene, cómo uno tiene que también saber en qué fase está el paciente de acuerdo a los estadios de la infección. Si ya tiene sintomatología, si es una sintomatología leve, como la fiebre, anosmia, la tos seca, diarrea, etcétera, entonces podemos decir en qué fase está. Pero si hay una disnea y hay falta de oxigenación, entonces también ya el paciente ya está entrando a una fase pulmonar. Y luego ya si viene un paciente con sepsis, o sea, ya está grave, agudo, insuficiencia cardíaca aguda, puede haber insuficiencia renal, etcétera, ya el paciente está pues grave. Y muchas veces estos pacientes todavía no han ido ni siquiera al hospital a una atención, a una atención médica. Entonces, es ahí donde nosotros debemos orientar al paciente para ver y explicarle cuál es la importancia de la sintomatología o la evolución de la enfermedad para que no se complique. Y obviamente ya con el asesoramiento de los docentes o de los médicos, poder derivar al paciente para una atención que va a ser en el mismo domicilio o puede ya derivarse al hospital, al centro hospitalario, dependiendo también del estado del paciente. Luego estamos explicando acá el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2, que se hace de acuerdo a la observación de síntomas clínicos y la detección del virus o sus anticuerpos mediante PCR o pruebas serológicas IgG y IgM. Entonces, en los síntomas, aquí está más o menos qué síntomas y qué porcentaje de la población va a desarrollar, porque no todos van a presentar todos los mismos síntomas. Otros síntomas a que se ha referido también en problemas de los pacientes cuando tienen enfermedades de base también podrían complicarse. Y las pruebas microbiológicas de detección de la gente y sus anticuerpos. El PCR, que es la prueba que se hace para la búsqueda, la presencia del virus, la detección de antígeno que no se la está haciendo en nuestro país, o por lo menos no hay esos test que están haciendo ni de forma rápida, pero la detección de anticuerpos totales sí. Los anticuerpos sí se están determinando, anticuerpos IgM e IgG. Entonces, aquí estamos explicando qué es el PCR, cuál es la técnica o la metodología para la determinación de este virus. Aquí estamos mostrando muy bien el virus, qué es lo que se va a determinar en un PCR o qué se va a determinar con la presencia de anticuerpos. ¿Qué tipos de anticuerpos son? Prácticamente hemos desarrollado esa parte teórica para explicarles y darles una capacitación a los estudiantes. Y además, ¿cuándo, en qué etapa o en qué época de la enfermedad van a aparecer los diferentes anticuerpos o marcadores? Entonces, tenemos acá la sensibilidad inclusive y el porcentaje de sensibilidad de las pruebas en diferentes épocas o días de la toma de muestra. También estamos explicando todo esto en una curvita. Esta curva, la interpretación de las pruebas de laboratorio y su aparición, es bien interesante conocerla para que ellos sepan cuándo aparece el virus, en qué fase, en qué, a los cuántos días ya se puede detectar el virus, hasta los cuántos días está el virus realmente presente y va a dar positivo, cuándo ya empieza a bajar y puede darnos negativos, cuándo aparece la IgM, que es el primer anticuerpo que aparece de fase aguda, y si el paciente se está recuperando, cuándo aparece la IgG. Entonces, estas etapas que se ven marcadas por días es importante que la persona, que los estudiantes sepan para saber qué pruebas se debe hacer en qué momento. Entonces, tenemos el PCR cuando está el virus presente, el anticuerpo IgM en la fase aguda y el anticuerpo IgG, cuando ya está el paciente en convalescencia. Entonces, también estamos explicando la interpretación de los resultados, que esto es lo que normalmente aparece, y esto viene de la interpretación en un resultado del paciente, y ahí están viendo positivo, negativo, negativo, positivo, y eso es lo que les confunde. Y al final dicen, ¿y al final yo qué soy? Entonces, saberles explicar en qué fase o cuando aparece un PCR positivo, una IgM positiva y la IgG negativa, en qué fase está, y así explicar en las diferentes etapas que esto les va a ayudar para que los mismos estudiantes también puedan asociar con la sintomatología del paciente. Aquí también tengo otra curvita donde está explicando realmente qué pruebas y a los cuántos días se debe ir haciendo estas pruebas. Por ejemplo, un paciente que ya está en la semana tercera, semana, ya no vamos a buscar el virus, el PCR. Va a seguir esperando su respuesta de hace 20 días que no le han entregado del CDS, pero ya, sin embargo, puede hacerse los anticuerpos y ya va a tener IgG y IgM. Entonces, así también podemos orientar a los pacientes. Ahora, no solamente esos laboratorios se hacen para la detección del virus o del paciente que está con la infección. Hay otros marcadores de pruebas de laboratorio que también se las realizan, que son muy importantes. En parte de la literatura tenemos que el PCR, el dímero D, tiempos de protrombina, la ferritina, están siendo marcadores muy importantes. También hay marcadores hepáticos. En el hemograma, la linfopenia podemos ver. Y prácticamente tenemos 13 pruebas que se hacen, que se desarrollan en el laboratorio. La gasometría nos va a explicar o nos va a mostrar cómo está funcionando la oxigenación del paciente. Entonces, ahí también nos va a decir si la presión arterial está disminuida o si hay acidosis. Todo eso nos va a dar la presencia del ácido láctico. También es otro factor importante. Aquí nos va a dar la linfopenia, la neutrofilia. Todo esto los estudiantes, explicándoles, van a llegar a entender para que realmente vean cómo va evolucionando el paciente. La lactato de deshidrogenasa también es importante. Yo se estaba mencionando ayer que sería bueno que se vaya dosificando a los pacientes para ver cuánto de muerte celular ya está habiendo. La ferritina, la procalcitonina, troponina T, interleucina 6, que también ayer se estaba mencionando que es muy importante para ver si va a haber o no va a haber la tormenta de las citocinas. También el aumento de la actividad ALT. Entonces, estamos informando qué significan todos esos valores o esos marcadores, si se elevan o no. Y en esta tablita les estoy poniendo o estamos informándoles, por ejemplo, el hemograma, cuántas veces por semana se puede pedir y por qué, qué nos va a indicar. Entonces, la glicemia también, la creatinina, las pruebas como ya hemos mencionado anteriormente o más arriba. Y por último, tenemos los flujogramas de tamizaje del personal de salud de primera línea. ¿Cómo se debe considerar el control del personal de salud? ¿Cómo deben hacerse las pruebas o los chequeos cada 7 días o cada 14 días? Sería ideal que ellos se hagan frecuentemente. ¿Qué pruebas se deben hacer para ver si son ellos negativos? Si no están con la infección. O probablemente son pacientes ya infectados y son portadores sanos. Entonces, cuando ahí se detecta, entonces, ¿cómo se debe proceder según el flujograma de la gobernación del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz? Y además, si el paciente ya está infectado, hay que ir al flujograma de atención a pacientes confirmados. Entonces, esto también es interesante que ellos tienen que saber para orientar a la población. Entonces, cada flujograma está con su explicación acá, seguida de la explicación. Aquí tenemos el flujograma de atención al paciente con sospecha de COVID. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Y es lo que estaban mencionando ustedes. En el tiempo de evolución, si es incierto, no se sabe, o es personal de salud, ¿qué pruebas se deben hacer para ver en qué fase está o no está infectado el paciente? Si es menor a 14 días, ¿qué pruebas debemos seguir para ver realmente si el paciente está o no está infectado? Y si es más de 14 días, y ahí nosotros vamos a llegar, si el paciente está infectado, al flujograma de atención con el paciente confirmado con COVID. Y en el último flujograma tenemos el protocolo de paciente confirmado con COVID, ¿qué se debe hacer según la evaluación clínica? Si tienes factores de riesgo de gravedad o buscar los signos de alarma y hay que ver cómo se va a proceder con los análisis complementarios que hemos mencionado arriba y también los estudios de imaginología, rayos X y la TAC, ¿no es cierto? La tomografía. Luego también bajo qué condiciones se puede internar al paciente o el manejo clínico según la orientación y el tratamiento. Y también si el paciente va a necesitar un tratamiento sintomático, en su aislamiento en domicilio o en aislamiento o va a tener que entrar a hospitalización de acuerdo a la enfermedad o a la gravedad de la enfermedad. Entonces, todo eso está en este protocolo que hemos realizado con la colaboración de las estudiantes de bioquímica, que me gustaría en otro momento darles de repente una mayor explicación para que los chicos con mayor solidez y confianza también puedan explicar a los pacientes que les consultan. Siempre hay consultas para salir de la duda. Ahora, ¿en qué momento nosotros podemos intervenir en nuestra actividad o en la actividad del proyecto? Ahí nosotros estaríamos a la espera de llamado de cualquier estudiante que tenga un paciente que haga consultas, que ya son así más profundas, para que ellos, para que vean también los pacientes que no son ellos o los estudiantes que van a tener toda la responsabilidad, sino que detrás de ellos estamos los profesores o los profesionales del área de la salud. Entonces, los estudiantes tienen que sentirse en toda libertad de decir un momentito, me contacto con el profesional especializado. Y así nosotros también podemos contribuir y los, yo pienso que vamos a tener mayor acceso a los pacientes infectados, porque van a ver que el servicio que les estamos dando realmente es profesional y no solamente es parte de los estudiantes. Entonces, yo he estado viendo en esa parte que podríamos contribuir, pero espero sus comentarios. Ya, de acuerdo. Ya, de acuerdo. Tuve que bajar un momentico, no sé si me perdí algo. ¿Terminó ahora mismo, profe, recién? Terminé, doctor. Ya, ya. Terminé. Es que Bruno estaba allá abajo, le está entregando a Adelaida y tuve que ir a recoger unos papeles. Este, yo veo interesante la propuesta hasta donde estuve mirándola, pero tenía una duda, profe. ¿Usted va a trabajar en la capacitación con los estudiantes de medicina que están haciendo el seguimiento directo? Con todos los estudiantes que ustedes gusten. O sea, a todos los estudiantes del proyecto. Sé que hay estudiantes de diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, Carán ha hecho el estudio de revisión bibliográfica que sabe muy bien también todo lo de coronavirus. Pero hay otros estudiantes que pueden estar en niveles todavía bajos que no están comprendiendo muy bien esto de las, especialmente la parte de la interpretación de los resultados. Por ejemplo, los flujogramas y esta interpretación que tenemos, las curvas. Las curvas siempre son un poquito más complicadas para entender mismo en toda inmunología que hacemos cuando hacemos las respuestas de hepatitis, de VIH, etc. Entonces, por ejemplo, esto, cuando uno no sabe interpretar, no sabe en qué momento o en qué fase es lo que tiene que solicitar o interpretar el examen que le van a dar. Entonces, podemos nosotros capacitar y también participar en toda consulta que necesitan. Como dijo la doctora Porras, de repente también ellos van a estar ocupados, no van a poder atender. Y si es prácticamente el área del laboratorio, pues nos derivan a nosotros para que podamos explicar. Y así también contribuir con toda consulta de los estudiantes. Muy bien, profe. Para que esté tranquila, solo tenemos un equipo de estudiantes de segundo semestre, que va a ser segundo ahora. Y ya el resto de los estudiantes están de cuarto para arriba. Es decir, que ya han dado epidemiología y saben de lo que estamos hablando. Han dado microbiología y saben de lo que estamos hablando. Es decir, que estamos por ahí, creo que a un buen nivel con los estudiantes que tenemos en el equipo hoy. Y hay unos cuantos que están de quinto. Está bueno. Entonces, sí, yo veo muy bien el proyecto. Muy bien, como decía la profesora Gema también, sí. Yo creo que... Y fíjense los estudiantes de medicina que están, para que motiven a sus compañeros. Y es tarea de uno de ustedes, de cada uno de ustedes, atraer a otro. Para el próximo viernes cada uno me va a decir a quién trajo nuevo el equipo. Fíjense que ya van por dos certificaciones. Una de promotores de salud y otra de diagnóstico laboratorial. Y a mí me gustaría, profe, en este sentido, se lo comenté ya en lo personal. Ajá. Si alguno de los muchachos estuviera motivado para buscar la correlación clínica laboratorial. Es decir, esta clasificación que hemos clasificado en sintomático leve, moderado, grave, caso crítico. Exacto. Y también me estaba pensando, anotando acá. Sería interesante también tener un formulario para que nosotros podamos hacer unas estadísticas. Como vamos a tener al paciente que ya está infectado o está en aislamiento o está en su casa o está en consulta o está en hospitalización. De repente podemos tener también datos sobre los análisis. Y que eso nosotros nos... Esa es mi propuesta. Esa es mi propuesta. No es cierto, Ema. Muy bien. Y así trabajamos. Porque estos datos son re valiosos para poder hacer, pues, las estadísticas y poder decir también, hacer un análisis de nuestra población. Muy bien, entonces, sí. Yo creo que hay unidad de los equipos trabajando con un solo objetivo general, con varios específicos. Pero creo que sí que este va a ser interesante también. El diagnóstico. Fíjense que no estamos hablando de hemograma, ni de parcial de orines, ni de heces. Estamos hablando de complementarios duros de respuesta inflamatoria. Y entonces, eso es novedoso hoy en el mundo. Y enfermedades de complicaciones también, cardíacas, renal, son cosas más profundas que eso en la docencia lo pasamos muy superficial. Y como sabe, doctor, los chicos pasan igual superficial para pasar, pero pocos son los que profundizan. Y cuando realmente estamos en el caso, eso me ha pasado con las estudiantes de bioquímica, nos ha tocado virología este semestre y nos ha tocado como anillo al dedo del COVID. Entonces, hemos tenido unas clases que ellas alucinaban. Y hasta Karan nos dio una clase porque él estaba preparando el material para el proyecto. Y nos fue muy lindo. Los chicos, todas las chicas estaban felices. Y por eso que ahora tengo las voluntarias de Quinto que ahora quieren complementar, es a profundizar porque no es fácil. Llegar a entender todo esto es, como dijo usted, es profundo. Muy bien. Escuchemos a Emma entonces, que estén en sintonía con Emma. Vamos a ver, Emma, tu propuesta. Voy, voy a compartir, a ver. Espérense a ver si logro compartir, esperemos un momentito. Voy por tres de acuerdo ya. Sí. Esperemos un momentito. Disculpe, tengo una consulta o tal vez una propuesta, no sé si será. Vamos, vamos, Emma. La verdad, claro, la propuesta de la doctora Tango es súper buena porque hoy en día uno, si ve a la mayoría de los pacientes, la mayoría no sabe interpretar un examen. En este caso, y en este caso es un examen virológico mucho más complicado. Porque si uno habla de una glicemia, son números que se sabe dónde está dentro del rango, básicamente. Es más fácil que interpretar un examen serológico. Ahora, tal vez estoy soñando un poco, tal vez estoy mirando un poco más futuro, pero como usted lo mencionó, ya que en este momento el grupo es solamente con profesionales de la salud. Y no sería posible, tal vez soñar un poco más allá, mirar un poquito más lejos y pensar en una aplicación de celular. Oye, pero ¿qué tú te piensas? Bueno, yo voy a hablar. Ese era un caso que ya lo tenía desarrollado hace tiempo, pero paré. Y realmente me encantaría retomar. Porque eso, eso, en informática médica, lo cierto, Liz, ingeniero William, hemos visto todas las aplicaciones que se pueden desarrollar en informática para el apoyo al diagnóstico del paciente. Entonces, si en eso puede colaborarnos, Liz, o ingeniero William, gracias, sería excelente. El profesor Tango, Francisco, está planteando que él tiene la posibilidad también de apoyar a él. Yo, claro, yo puedo ayudar con la parte teórica, igual que la doctora Tango, en la parte microbiológica, en la parte serológica. Pero no me manejo nada en programación. Pero, a lo que, básicamente, yo me, o sea, en este segundo, si uno quisiera aterrizar tal vez un poco a ese proyecto, que se puede hacer con una idea súper simple, básicamente, que el paciente entre a la aplicación, ingrese tu valor de IgM, su valor de IgG, si es positivo, si es negativo, su valor de PCR, y la misma aplicación, yo le diría, ¿en qué estadio se encuentra? Exacto. Muy bien. Súper simple, súper rápido y sin ninguna mayor complejidad. Pero, claro, en este momento somos profesionales de la salud y no nos manejamos, yo creo, la gran mayoría aquí con nada, pero nada de programación y menos en aplicación de la celular. Pero, si se piensa tal vez un poquito más allá y uno que lo contacta, tal vez se puede lograr. No, pero es que tenemos... Muchas gracias. ...a un ingeniero en sistema, a un ingeniero informático en el equipo. Ya ellos ya... Bueno, mejor. Ya yo la tengo. Ya está tomando nota el ingeniero William. Así mismo. Vamos a dejarla, ya yo lo tengo de acuerdo. Y ellos ya nos comentan. Vamos, vamos. Pues, les comento que realmente parece que es mi sistema operativo que es un poco antiguo, que me dice acá que Firefox no accede, o sea, no me da la posibilidad de que pueda compartir la presentación. De todos modos, sí les voy a comentar qué es lo que quiero y después ya en el grupo de WhatsApp le paso la presentación. La diapositiva que es sencilla, pero era mi idea en general. Tenemos un equipazo, un equipo buenísimo que tiene diferentes aristas, pero un mismo propósito. Y es la atención primaria de salud y en este caso el COVID-19, que es lo que nos está afectando grandemente. Entonces, ¿qué es lo que yo quería? O lo que es lo que yo propongo, ¿no? Poder hacer como, de momento, una plataforma, un sitio web, un lugar, ya, que lo dejo a decisión de los demás colegas, del resto de las doctoras que forman parte del equipo, la doctora Nadia, la doctora Gabriela, y los demás también que pueden opinar, donde podamos recopilar toda la información del paciente. ¿Por qué? Yo he visto varias encuestas en las que aparece, si se realizó una radiografía, no olvide tomar la foto. Entonces, y así mismo se va a asimilar cuando pide una tomografía o exámenes complementarios. En el caso, como decía la doctora Tango, que se han hecho exámenes laboratoriales, de cualquier tipo que sea, entonces no es lo mismo que le pide al paciente. ¿Me puede enviar la foto? A que le diga al paciente, por favor, puede exceder acá, sube su resultado, o manda una foto, o sube una foto para que entonces podamos ayudarlo a su diagnóstico, y podamos guiarlo y orientarlo. Y entonces, ¿qué es lo importante? Que vamos a ayudar al paciente, no se va a sobresaturar el sistema de salud. Ellos van a salir satisfechos porque muchas veces se los realizan por cuenta propia, sin que nadie se los indique, y entonces después no tienen quién se los lea, quién se los revise, y no saben qué hacer con esos exámenes que se hicieron. Entonces, podemos hacerlos y todos colaborar en las diferentes aristas. Ahí puede trabajar el equipo de promoción de salud, diciéndole qué debe hacer, las medidas que deben hacer en casa, en familia, o sea, todas las medidas que abordó la doctora anteriormente. La doctora Tango nos puede ayudar, como ya ella misma lo dijo, ¿no ves?, en cuanto a la lectura y la interpretación de todos estos laboratorios, y entonces nosotros en la parte clínica y epidemiológica poder orientarlos a ellos en otros aspectos, que no siempre tiene que ser diagnosticar una patología y tratarla farmacológicamente, sino que podemos orientarlos, ¿ya?, en qué deben hacer, dónde deben dirigirse, y nos va quedando toda la información guardada en la plataforma que es valiosa. Ahí vamos a tener recogidos los síntomas del paciente, cuándo se inició, el cuadro, los laboratorios, o sea, todo va a quedar ahí, y podemos interactuar desde las diferentes esferas con un fin común. Creo que es mi propuesta, no sé, lo dejo a... A ver, Gemma. Sí. Claro que sí, la propuesta es magnífica. Yo te pregunto, ¿usted va a diseñar la plataforma? Yo la diseño, claro. Porque tenemos al ingeniero informático, que yo no sé la propuesta que nos traen hoy, y al ingeniero en sistema, que se le ha vendido un producto muy similar a esto que tú quieres, y entonces creo que entre los tres, claro que tú le podrías dar todo el sustento teórico que necesite esa plataforma, que ellos no lo conocen porque no dominan esa técnica. Perfecto. Pero yo siempre hemos pensado, Gemma, en que esto tiene que terminar con una buena plataforma, con una buena plataforma, y que al final va a ser educativa también para nosotros. Es decir, de ahí se va a generar la aplicación en los estudiantes de medicina. Todo esto va a traer como resultado, imagínense cuántos casos clínicos van a estar completos, si la pudiéramos generar, otros casos clínicos completos, desde el motivo de consulta hasta el estado al egreso, vivo o fallecido, con su pronóstico. Es decir, completica la historia. Entonces, creo que sí, que va a ser magnífico, Gemma. Bueno, en contacto nos pondremos todo el equipo ya en otro momento. O sea, terminando la reunión, nos ponemos en contacto con el equipo técnico, o sea, especialista en esta rama. Yo le digo que yo creo en la plataforma porque he creado plataformas, pero quizás no quede con la calidad que ellos pueden hacer, lo estoy segura de eso. Pero sí podemos colaborar entre todos y hacer algo de calidad. O sea, algo que de verdad sirva. Porque lo más importante es tener todo eso y avanzar. De acuerdo, Gemma, muy de acuerdo. Qué bueno tenerte en el equipo. Doctor, doctora, una observación. Doctora, no sé, la idea que tiene usted es muy buena. Porque mire, en Brasil nosotros tenemos una universidad que se llama Unicampi, tiene la USP, tiene la PUC, son universidades grandecísimas en Brasil de medicina. Si usted pone ahora en Google lo que sea sobre lo que sea de medicina, un artículo, algo así, va a abrir una plataforma directamente en los sites de la universidad, hablando de todo. Hay protocolo de enfermedad renal, hay protocolo, todo, hay todo allá. Artículos de alumnos, vídeo, hay allá. Ah, yo pasé eso a doctora Raisa, en los segundos semestres, ellos tienen un site específico de histología con fotos de las láminas, los sites de la universidad. Para Unifrance, ese trabajo que estamos haciendo y utilizando, podemos hacer un link o una plataforma, como habló usted, vinculada al site de la universidad, y eso puede se tornar una biblioteca de información para largo tiempo. ¿Entiendes? Y eso funciona porque en Brasil funciona, y mucho. Muy bien, muy bien, Karán. Muy bien. Le doy la palabra a la profesora Indira. Gracias, doctor. Voy a ver si puedo presentar. Ya voy por tres computadoras tratando de lograr entrar. Si es el último que me enviaste y quieres, yo te lo puedo presentar. Sí, por favor. ¿Se escucha mi micrófono? Sí, se escucha. Bueno, les voy a ir diciendo que es muy buena la intervención de todos. Yo soy la doctora, docente de diagnóstico por imágenes. Voy a estar a la disposición. Me gustó mucho la propuesta de los promotores. Quiero estar a la propuesta de los promotores. Quiero estar a la propuesta de la plataforma y en todo el programa. Los voy a adiestrar y van a poder contar conmigo para todo lo referente a diagnóstico por imágenes. ¿Se ve ya? Sí. ¿Tú me vistas? Bueno, primero decirles que el diagnóstico por imágenes es muy importante en esta enfermedad y bueno, en casi todas las enfermedades que ocurren a la salud humana. Pero en estos momentos el diagnóstico por imágenes se está usando desde la prima infección, durante la infección para ver la evolución de la enfermedad y para atender las secuelas que aún quedan por definir que va dejando esta enfermedad. Fíjense que el diagnóstico por imágenes incluso nos va a servir para el crear el rapor. Es decir, la relación médico-paciente. Incluso interviene en la forma de marketing de vender nuestro producto. Nosotros nos vamos a acercar al paciente, a la familia, a ese grupo de personas donde vamos a encontrar niños, adultos, embarazadas, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Algunos van a estar en varios procesos de la enfermedad. Puede ser que estén en la prima infección, otros pueden ser que estén en las secuelas, otros pueden ser portadores asintomáticos. Y nosotros cuando estemos haciendo el interrogatorio, con esa relación que vamos a estar creando, podemos estar preguntando por los medios diagnósticos. Los médicos diagnósticos del laboratorio y los médicos diagnósticos de radiología. Le vamos a decir al paciente, un ejemplo que estoy poniendo. Le decimos, pero se realizó ya la prueba. El paciente va a decir, sí, me hice la prueba, doctora, pero también me hice una radiografía de toras. Un médico me dijo que tenía neumonía, otro me dijo que no tenía nada. Y va a ser una forma de que el paciente no esté confiando qué está pasando con él. Porque el programa está muy bueno. Los pacientes sí los necesitan. Aquí a mi casa vienen con sus radiografías porque a veces no entienden todo lo que les han dicho. Están muy preocupados. Todo el mundo tiene mucho miedo de ir a la máquina de oxígeno, de estar en una terapia, de estar ingresado. Y se están haciendo radiografías constantemente. Entonces, aparte de que vamos a crear ese raporte, que ese paciente nos va a enseñar esa radiografía y esas pruebas laboratoriales, esas pruebas de diagnósticos, nosotros vamos a almacenar, vamos a tener y guardar para realizar nuestra plataforma virtual, enriquecerlas con estas imágenes diagnósticas. Estas imágenes nos van a permitir tener un almacén para tener una evidencia y lograr un mejor diagnóstico de los pacientes que estamos atendiendo, de los pacientes que se van a infectar en un futuro, para tener una mejor organización de lo que estamos haciendo. Pero además, es una evidencia que nos va a servir para atender a futuras epidemias que puedan presentarse a lo largo de este programa de atención integral preventivo. Incluso cuando la doctora que hablaba de los promotores, que podíamos seguir, yo me acordé de los productores que existen para programas de enfermedades crónicas, transmisibles y no transmisibles, como decir, tuberculosis, VIH, programas que llevan radiografías, que muchos pacientes tienen la radiografía y no están del todo informados. El próximo doctor, por favor. Miren, esta imagen que ustedes ven en pantalla, la van a ver mucho en todas las presentaciones, presentaciones nacionales e internacionales, porque todos los radiólogos nos regimos por normas internacionales que da la sociedad CERAM, para poder unirnos en un diagnóstico preciso. La enfermedad es mala, es contagiosa, deprimente, pone al paciente en un estado muy sensible, pero tiene algo en el diagnóstico de imágenes que nos permite a todos los que estamos formándonos en medicina y en salud cuando hay lesiones. No es que vayamos a hacer un diagnóstico, pero podemos tener una idea, podemos tomar esa fotografía de esa imagen radiográfica que nos dé el paciente y, bueno, la consultamos con el colectivo de médicos especialistas que vamos a estar aquí con ustedes, los estudiantes. Fíjense que esta representación de esta imagen que tenemos aquí es un emitoras. La mitad sería en este lado del emitoras derecho, ¿verdad? Pueden ver, hasta ahí donde sale la imagen, están los vértices, los lóbulos y los ángulos o ceros costofrénicos y costos diafragmáticos. Todo el pulmón en una radiografía se ve de color negro porque el albiolo pulmonar lo que contiene es aire. Cuando el albiolo pulmonar está ocupado por una infección, en este caso, todas las infecciones y todas las lesiones del COVID cuando ocupan el albiolo, todas las que están descritas, van en colores o imágenes radioopacas. ¿Qué quieren decir las imágenes radioopacas? Quiere decir que el color de estas imágenes va a ir del color blanco al color gris claro y gris oscuro. Es decir, en el albiolo pulmonar, en la arquitectura del albiolo, en los lóbulos superior, medio e inferior, solamente se pueden ver pequeñas líneas que conforman los hilios de color blanco o radioopaco. Cuando hay A, que sea de un color gris, blanco o gris oscuro, estamos hablando de que hay una patología. Y estas imágenes que van de la 1 a la 5, que están descritas aquí, son las formas en que se puede ver. Fíjense que la 1 es una opacidad redondeada, que está hacia la periferia. La 2 es una tenue opacidad, pero es un poquito más gris, pero no es negra. Destaca de la hipertransparencia que tiene el pulmón y los albiolos que contiene el pulmón. La 3, el aumento de la densidad, es un poquito más difuso, pero aún así, aunque es gris, destaca. Las 4 están formadas por líneas, líneas que nos hablan de la injurgitación, del edema que tiene ese pulmón, pero estas líneas también son de color radioopaco o blanco. La número 5, igual, está el patrón intersticial junto al patrón algodonoso, al patrón difuso. Y está la combinación de todos los patrones. El próximo, doctor. Siempre hay que tener en cuenta de que los patrones pueden combinarse y ahora cuando, a medida que hablemos, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se combinan estos patrones. ¿Cómo debemos observar una radiografía? En una radiografía de cualquier parte del cuerpo, tenemos que ubicarnos las estructuras que aprendimos en anatomía y que queremos ver, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de una radiografía de Tura. Cuando nos den esa imagen que vamos a obtener en forma de fotografía que nos va a servir para el diagnóstico, para la evolución, para valorar las secuelas, tenemos que darnos cuenta de que podamos ver la radiografía completa con los dos campos pulmonares, sus vértices, sus lóbulos superior, medio e inferior derecho, superior e inferior izquierdo, sus ángulos costos fílicos, costos diafragmáticos, derechos e izquierdos, para que se vea todo el pulmón. Miren, un ejemplo, esta radiografía, que es una radiografía que se ha presentado en varias conferencias y que está dividida en cuadrantes para saber qué cantidad del pulmón está ocupado por las secreciones, por la necrosis, por la inflamación. Pero en este caso, es una radiografía negativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo a este paciente, que puede estar infectado, pero no tiene síntomas respiratorios, le hago una tomografía. Esta tomografía es negativa. El virus no ha llegado al incertidio pulmonar. El virus no ha llegado al alveolo pulmonar. El próximo doctor. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se insiste tanto en hacer la tomografía ya desde la segunda fase de la enfermedad? Porque en ocasiones, el paciente viene con un cinto donde está la flecha, de manera muy pequeñita, pero hay una imagen que de acá en la hipertransparencia de los alveolos pulmonares. Aparentemente no es nada. Sin embargo, cuando se hace el hallazgo tomográfico ante la cualquier evidencia pequeña, fíjense que es un foco que comienza a ser un foco del muy temido patrón de vidrio deslustrado, que les quiero explicar después por qué es muy temido de una forma breve. El próximo doctor. Otra cosa importante. Siempre vamos a comparar en radiología. Le decimos al paciente, ¿Usted tiene una radiografía anterior? Ah, sí, doctora, tengo una, pero eso hace un año. No importa. La pedimos igual. Porque esa radiografía anterior nos está hablando de si este paciente tenía una enfermedad de base, si este paciente era un cardiópata, si este paciente tenía una bronquiestasia pulmonar, tenía una malformación congénita, si este paciente tenía una cardiomegalia, que nos pueda agravar el diagnóstico con el que estamos atendiendo en este momento. Siempre comparar. Siempre incentivar al paciente que vaya guardando las radiografías para hacer una historia radiológica de antes, durante y después de la enfermedad y sobre todo en la enfermedad. Miren estos ejemplos. Miren, este paciente puede haber llegado sin, prácticamente sin síntomas, con una pequeña tos, el día 20 de marzo. Sin embargo, miren, el día 24, como esta inflamación, esta necrosis, esta gran cantidad de exudados y transudados ocupó ambos pulmones a tal punto que aparece en la misma radiografía del paciente. Si se dan cuenta, hasta tiene un aumento de ese cardio. Nos damos cuenta que es la misma por la presentación de las escápulas, las clavículas, pero parece otro paciente. Por eso, siempre pedimos para hacer una historia radiográfica de los síntomas y de todo el seguimiento de la enfermedad. El próximo doctor, por favor. Fíjense, el día 24, ya estaba entrando el paciente en el distrés respiratorio. Miren, el día 27, como prácticamente no se ve el color negro que caracteriza el alveolo pulmonar cuando está haciendo el intercambio de oxígeno, cuando no hay hiposia, cuando no hay secreciones, cuando no hay necrosis. Y ya el día 31, este paciente estaba muy grave y al cuadro de distrés también se estaba acompañando cuadros de derrame pleural bilateral. El próximo doctor. Otro caso, igual, con una evolución, miren, desde el 27 hasta el día 31, como estas imágenes que forman parte de los patrones radio opacos comenzaron primero con una infiltración del intersticio pulmonar, un patrón intersticial. Luego, aumentó el número de secreciones, aumenta la necrosis pulmonar, aumenta la hiposia del paciente y al final, el día 31, ya el paciente necesitaba, por supuesto, primero, es importante tener en cuenta el laboratorio para ver si el paciente necesita estar ya en la máquina de oxígeno para atender su hipoxemia y atender el distrés respiratorio. El próximo. Ese patrón que vimos es el llamado patrón de vidrio del lustrado que continúa con un patrón de pavimento loco, continúa con un patrón de empederado. Cuando nosotros hablamos de este patrón, lo que tiene que venir en la mente del médico es que es un paciente que se me está complicando, se me está complicando en un enlace, digamos que fatal, porque ya este patrón de vidrio del lustrado que veíamos desde el principio, que es una imagen radiopaca, que es un patrón típico que solamente se describe en la tomografía, nos está hablando que hay secreto en el pulmón, que el pulmón se está llenando de secreciones que forman parte de la inflamación, que forman parte de la necrosis, que forman parte del transudado y del exudado que está provocando la enfermedad. Pero ya cuando pasa a pavimento loco, que es como se le está llamando ahora es la patomía del pulmón es involucrada en el proceso, al igual que ya cuando llega al patrón final, que es el llamado patrón de empedrado. quiere decir que este paciente no está logrando respirar correctamente, que este paciente está en hipoxia, que este paciente está en distrés, que es un paciente que se me va a complicar metabólicamente y que va a fallecer en cualquier momento y que tengo que tomar medidas urgentes. Es un patrón que no solamente es un patrón de un cuadro muy agudo con peligro para la salud del paciente, sino que si el paciente se recupera de este patrón va a quedar con secuelas para toda la vida y una de las secuelas descritas es la fibrosis pulmonar. El próximo doctor, por favor. Gracias. Gracias. Otra forma de presentación es la neumonía, ¿verdad? Que es la presentación pero ya en un patrón que se convierte más en un patrón alveolar. No quiere decir que este patrón que es la neumonía sea algo que sea la neumonía por lo general gracias a Dios una gran parte tiene una resolución el paciente va hacia la cura definitiva de su enfermedad. Pero igual la neumonía causa miles de muertes por COVID y por otras enfermedades. También hay que tenerlo en cuenta que es un patrón típicamente alveolar. El próximo doctor. Otra cosa en la que podemos trabajar en nuestro proyecto en nuestro programa de salud en tener en cuenta las secuelas. Los pacientes vienen primeramente con esta radiografía de toras normal pero a lo largo de la enfermedad se van complicando de las formas que yo he referido en esta clase en esta pero cuando ya salen de la enfermedad de este proceso que dura de 14 a 21 días incluso más en dependencia de si el paciente tiene una enfermedad de base o si no tiene una enfermedad de base pero entonces refieren que tienen cefalea intensa. He visto diagnósticos de pacientes que tienen radiografías de senos perinasales con sinusitis. Hay personas que lo que les deja de secuela hasta ahora las secuelas no están del todo definidas es una bronquitis como con mucha flema con mucha tos con falta de aire con sensación de opresión torácica también hay existen radiografías que vamos a describir están las radiografías ecografías tomografías por secuelas del sistema digestivo del sistema renal del sistema abdominal están las escuelas osteomioarticulares de pacientes que van a llevar mucho tiempo encamados mucho tiempo en la terapia y que van a necesitar ecografías osteomioarticulares resonancias magnéticas todo esto lo vamos a tener en cuenta lo vamos a recoger para tener nuestra biblioteca virtual imaginológica que nos va a servir para atender a los pacientes durante la enfermedad atender a las secuelas atender a los nuevos infectados e incluso atender a aquellas personas que prácticamente están asintomáticas próximo doctor por favor bueno y agradecerles que me dejen participar y decirles que si la población nos necesita y aquí hay una frase de nuestra María Teresa de Calcuta que dice que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar del sufrimiento pero el mar sería menos si le faltara esa gota gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tu presentación creo que nos has dado la primera capacitación imaginológica sobre el COVID cualquier cosa cualquier cosa por favor me tienen aquí me dicen me mandan la radiografía no es que vamos a decir está bien diagnosticado o está mal diagnosticado no nosotros vamos a hacer una labor de promoción cuando veamos que sea un caso que se va a complicar bueno con el colectivo de médicos y especialistas que tenemos podemos redirigirlo al paciente para que vuelva a ser valorado o para que se vuelvan a hacer algunas otras imágenes y bueno que voy a estar ahí en mi teléfono y bueno muchas gracias gracias vamos a escuchar a los informáticos e ingenieros en el sistema te doy la palabra te doy la palabra Ruth en las féminas en las féminas o William no sé si lo tenían previsto para uno de los dos hablar William ¿cómo está? buenas noches teníamos previsto para que la pueda hacer la presentación Ruth creo que está con problemita Ruth no sé si puede activarlo su teléfono si no yo la la hago por acá no puede activar el micrófono dice ok lo voy a presentar yo por acá es algo en lo que hemos estado trabajando con con Ruth es un portal más o menos como el que estaban comentando varios de los presentes no sé si ya se puede ver ya se ve ya se ve ya se puede ver ok es un portal una página web es un borrador que hemos realizado este ha estado trabajando haciendo las modificaciones pertinentes Ruth en la cual la idea es de por acá podamos ir comunicando comunicando y plasmando las diferentes actividades cierto ahorita esto es simplemente un borrador lo hemos realizado con google site que es gratuito podemos adicionarle todas las las cosas pertinentes que veamos necesario aquí en esta parte veamos agregado algunas de las imágenes que se pasaron ahí al grupo de la interpretación de los resultados de la evolución del COVID aquí puede ir algún blog o un video informativo y hola 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 ya ya lo agradezco le siento perdón ingeniero si quieres puedes seguir mi problema y ya después hablo yo ah ya ok ok incluso habíamos creado algunas otras secciones en las cuales la idea es ir colocando no bueno acá colocamos un calendario que puede servir de atención de programación de los pacientes estábamos probando alguna alguna herramienta de integrar el Google Meet integrarlo acá para una sección de consulta tipo telemedicina donde el paciente pueda entrar ahí si es que está con algún dispositivo móvil o computadora que pueda dialogar directamente entre el paciente y la persona que lo atiende no y en donde no me recuerdo habíamos agregado también acá el tema de los formularios hemos creado dos portales este es el que sería el posible para la para todas las personas y este más que todo para uso interno de nosotros del grupo cierto donde bueno acá hemos colocado los formularios de de los Google Form para que estén ahí más ordenados con un acceso directo a la a todo lo que se quiere y la idea en este otro es compartir estadísticas ven acá estaba creando algunas secciones también donde se pueda ir publicando y está disponible para todo en general deseo la palabra Ruth ya ingeniero voy a intentar compartir mi pantalla por fin ya ya ahora les explico lo que estábamos haciendo con el ingeniero que como el ingeniero ya les mostró todo lo que era la plataforma nosotros en sí lo que hicimos era un sondeo desde el logo para ver si llamaba la atención los colores que eran más llamativos que el logo que el logo les agradaba más a la gente de manera silenciosa lo que él mostraba es que creamos dos portales por el simple hecho de que se veía muy feo y muy cargado el tema del portal que debemos manejar nosotros de manera interna que es donde van a tener su formulario la base de datos donde los chicos pueden aclarar su duda este portal para nosotros estaba pensado estaba pensado que en la página principal aquí donde dice buenos días queridos héroes este estén qué sé yo actividades como los que necesitan capacitación de promotores de la salud se podrían poner ahí en la portada de promoción de en esta parte de acá perdón y los de lectores de laboratorial y consulta de dudas en capacitaciones esta parte sería netamente para los que están trabajando de medicina bioquímica odontología rellenando las bases de datos y en este lado ellos tendrían los formularios accesibles de ordenado para poder distribuirlo según la necesidad que tengan pero este sería netamente de manera interna y ya para modo de darnos a conocer vendernos y educar a las personas usaríamos el que está acá en su página principal vendría lo que es el logo de la universidad información general de la interpretación evolución aquí estaría pensado que entre el cuadro de los doctores que encabezan el proyecto la lista del equipo que trabaja con nosotros las otras aplicaciones o las otras redes sociales que vamos a manejar que se pueden anexar a este portal o este simulacro en realidad que sería la carta de presentación para las personas que lleguen a entrar al portal y aquí yo se los dividí en lo que ya les había comentado en la anterior que yo les tenía que presentar el esquema con el ingeniero que eran los pacientes la parte de la sección de los pacientes confirmados con pruebas aquí se tendría que entrar el formulario tendría que el paciente entrar ver las cosas que necesita dar clic y empezar a rellenar también les puse la sección de pacientes recuperados perdón es pacientes recuperados sin prueba pacientes confirmados con prueba que aquí tendría que venir lo que les dije el formulario de ellos y el seguimiento de ellos después pacientes recuperados con prueba vendría el seguimiento del paciente y su formulario rellenado de cómo llegó aquí y cosas así según el formulario que estén manejando los chicos luego viene la sección de pacientes sospechosos de COVID son aquellos pacientes que por X y Z motivo personal no han logrado realizarse la prueba pero que sin embargo presentan los síntomas en esta sección se puede manejar el tema de imágenes de que expliquen los síntomas lo que mostraba alguna de las doctoras síntomas leves moderados graves de personas asintomáticas y sintomáticas aquí sería todo lo que es infografías y los formularios y el control de seguimiento de los estudiantes que se encarguen de eso luego lo que les había dicho igual el tema de los manejos los protocolos les preparé aquí para que esto sea la parte netamente de los doctores que sea los protocolos que generalicen ustedes con su conocimiento y se pongan de acuerdo y cosas así tengan su sección de infografía y base de datos donde pongan el manejo de pacientes sin enfermedades de base tanto niños neonatos y adultos aquí en esta parte tendríamos que adjuntar esa parte para que la persona pueda entrar de CLIT y tenga la información que necesite y abajo de la información que necesite la base de datos de los doctores que puede constatar y también está aquí los de pacientes con enfermedades de base aquí tendría que estar el formulario de qué enfermedad de base tiene hace cuánto si está diagnosticado es sospecha porque no falta aquellos que dice mi vecina me dijo que es diabetes y ni idea que en su formulario los que están encargados de esa área deben redactarlo bien y ponerlo para poder adjuntarlo acá seguido del protocolo que el equipo de doctores determine y ya el último el último la última viñeta que creo que es la que calificaría el trabajo en general de todo es la estadística que nosotros podemos promocionarnos de este modo hacia las personas que estén fuera del área de medicina y también dentro del área de medicina que es la estadística de pacientes registrados graves que tengamos beneficiadas del proyecto que aquí sería el seguimiento tendrían que haber tres o dos cuadros que hablen de uno el seguimiento y el otro de las personas que terminen que lo puse aquí lo puse aparte todo clasificadito y ordenadito la estadística de pacientes recuperados seguidos que quiere decir netamente los que ya lograron salir del cuadro del COVID gracias al equipo eso sería por un lado la otra propuesta que teníamos nosotros que habíamos hablado es que a la larga todo esto se va a terminar transformando en lo que es una aplicación o un portal porque es un proyecto bastante ambicioso y yo creo que es muy necesario en realidad información accesible y cómoda para todos y lo mejor es que si trabajamos bien y de manera ordenada podemos no solo hacer que la persona ajena a medicina esté beneficiada sino también la gente que está dentro de lo que es el área de salud por otro lado creamos un blogger que es aquí lo que sugería el doctor al inicio pero ¿qué pasa con los bloggers? los bloggers simplemente sirven para redacción y dar a conocer entonces aquí la propuesta con blogger es poner las guías de lectura laboratorial de la doctora que ella podría redactar sus clases o hacer como un tipo pdf y lo podemos publicar aquí y también se puede publicar la evidencia de casos de estudios los casos que sean interesantes obviamente manejando todas las normas que se necesita para hacer la publicación de un caso porque hay muchas personas que dentro de una misma familia se infecta y resulta que pueden haber 5 infectados con diferentes diagnósticos o diferentes sintomatologías entonces en este blogger podríamos publicar los casos más llamativos para así tener evidencia de casos y recolectando evidencia y recolectando evidencia que a la larga de esta recolección de evidencia nos sirve para poder formar un TI más adelante un trabajo de investigación en equipo y este blogger se podría adjuntar a esto de acá o a la inversa porque la ventaja del blogger es que nos permite adjuntar aplicaciones que les dicen insignia si no me acuerdo si no estoy mal les dicen insignia podemos adjuntarlos así se promocionarían la una con la otra y en caso que no quieran crear evidencia de casos clínicos y solo sea la guía de lectura laboratorial también podría ser una forma de publicar los protocolos o también de mentir la falsa información que hay en las redes sociales lo por ejemplo el tema de que el matico cuida el COVID cura el COVID perdón podríamos utilizar esto para acabar con la desinformación llegando de otro modo y siguiendo trabajando en equipo después la otra propuesta que la doctora Dávalo hizo el comentario en la anterior reunión era referente a los TikTok yo decía y proponía usar el TikTok como promoción y prevención a lo que es el COVID que es una de la de los puntos más importantes que busca toda investigación y ahora en medicina la promoción y la prevención de la salud y usar el Instagram netamente para exhibir las estadísticas que vienen por acá el manejo de pacientes la cantidad de pacientes altos que se presenta o decir graves la cantidad de pacientes que están en términos medios o leves que se presentan o la cantidad de pacientes asintomáticos que atienden o la cantidad de pacientes asintomáticos que atienden sería muy interesante tener eso a disposición en una red que ahorita está en su top que es el Instagram y en YouTube netamente serían los cursos las capacitaciones que eso lo maneja la otra Sherley que siempre en sus clases nos tiene en constante seguimiento con ellos no sé si hasta aquí hay dudas o algo pero ese es el sondeo que hemos podido hacer tanto mirando todas las cosas que hay dentro de Bolivia y Santa Cruz referente al COVID he descartado todo lo que ya existe y he visto los puntos débiles de cada cosa que hay dentro de Bolivia y bueno a la larga el equipo que nos tocó a nosotros va a necesitar más gente tanto dentro de marketing y tanto de sistema eso sería no sé si tienen dudas preguntas muy bien Ruth muy bien estoy encantado con esa primera propuesta en una semana todo lo que han avanzado este yo tengo algunas preguntas sí la primera es los colores que has utilizado por qué ya utilicé los colores de los que es el plomo y el naranja uno por la universidad y dos porque tuvo más impacto que el azul con amarillo y que el verde con plomo en la pequeña encuesta que me mandé preguntando a personas que eran de salud y a personas que no eran de salud a las personas que no eran de salud les gustó más el azul con amarillo que era el primer logo no sé si lo recuerdan sí sí ese fue el logo que ganó para las personas de salud pero para los que eran ajenos a salud ganó el naranja con el plomo por eso fue que lo puse muy bien no a mí me me agrada también que haya sido ese porque ayer cuando yo fui a hacer la presentación les cuento lo que me pasó yo como no sabía que el logo era el que era definido para el equipo escogía el que pensé yo que más me gustaba y así que se lo pegué al powerpoint y cuando estamos haciéndolo con el equipo del alto que una una etapa de prueba antes de la edición en vivo dice doctor y ese logo porque usted lo seleccionó y ahí mismo me mataron y entonces por supuesto que me hicieron la crítica me dio tiempo a quitarlo y todo pero no había utilizado los colores de la universidad entonces esto está muy bien porque esos son los colores de la universidad el naranja y el gris en sí doctor este es uno de los logos que a mí más me agrada porque muestra el trabajo en equipo que dice el mismo logo que está el médico y personas que vamos del área de salud y podría ser hasta las personas que no vamos dentro del área de salud que en este momento que ven a ser el ingeniero y mi persona con ustedes trabajando juntos para combatir esto entonces esa es esa era la pregunta otra pregunta ponme esa imagen que tenías ahí ahora cuando ustedes ponen estadísticas de pacientes recuperados seguidos en esta letra tan grande es porque es un borrador como dice William o porque lo tienen porque es como que me ocupa toda la pantalla pero me imagino entonces que ahí va la información esto en realidad es la parte principal es el encabezado de lo que viene a ser la pantalla ahorita esto viene así así se va a ver esto es la portada y aquí viene la información y los datos vaya de acuerdo este es que soy ceda doctor claro yo tengo ignorancia completa de esto he visto tres cosas he visto un una plataforma para como para manejo interno tú decías de nosotros el equipo para estar bien informado de todo lo que está pasando en el proyecto sí pero en esta parte es donde yo necesitaría la ayuda de todo que cada doctor me diga cuál es su función cuál es su equipo para que aquí en la primera parte yo le abra su sección con el ingeniero que le pongamos qué sé yo su foto su mensaje de si necesitas ayuda o tienes duda consulta con tal y cada doctor tendría que manejar este un mano derecha porque responder los mensajes de los chicos debe ser muy estresante entonces no quedaría mal que cada doctor se maneje con una mano derecha y poner los datos de su mano derecha los datos del doctor para cualquier duda por equipo para que ya ajá estoy pensando Ruth y William que y Gemma también que Gemma va a incluirse ahí en lo de la plataforma que quizás ustedes nos ven algunos tips de lo que querría que cada equipo les brinde la información para ustedes colocar ahí sería aquí su foto el nombre de su mano derecha sus datos y la descripción breve de cada equipo para que yo digamos si soy nuevo y me estoy incorporando al grupo digo ay yo quería ser el que recepcione llamada pero me llama la atención y voy a preguntar quizás me comunico y listo directo y ya en formulario ya puedo poner aparte de formulario herramienta según equipo y como solo teníamos esto con el ingeniero lo pusimos así pero ya teniendo claro quiénes son los equipos sus representantes todo podemos abrirle su ventanita a cada equipo con su respectivo material a cada equipo y así no cargamos esta parte de aquí de acuerdo entonces va a haber otra plataforma que va a ser para toda la información que se genere de los pacientes que es esta de acá según el equipo ya ya quedamos poco acá veo que son 10 los que estamos acá pero 10 personas importantes yo quiero que nos quede claro algo la plataforma no se puede convertir en atención curativa es decir la plataforma tiene que tener un mensaje de promoción y prevención de salud ya ya es decir por ahí tiene que ir todo no puede ir en ningún momento puede aunque Gema externamente secundariamente atienda y le diga mira carán mejor le das que tome la ivermectina mejor y no que tome la citromicina pero eso no puede ser el duro de la plataforma ni el duro del equipo ya toda esa actividad de promoción de promoción de prevención de prevención y de educación ese tiene que ser el duro de todo esto promoción y prevención a la salud disculpe creo que coincido con usted 100% creo que sería ideal ahí en la en alguna parte de la de la plataforma que bueno yo tenía la idea hace unos minutos pero no pensaba que estaba ya materializado o sea que ya estaba hecho estoy impresionada he disfrutado la presentación realmente y el objetivo fundamental es poder orientar guiar educar al paciente si pudieran si pudieran poner algo así o no sé como como la misión la visión cuando entran al 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 a la plataforma al sitio del del de la unifrance algo así parecido para que el paciente sepa que no es que independientemente de que le podamos asesorar en algún tratamiento que cuántos días lo puedo tomar puedo seguir esas cosas así pero el objetivo fundamental es darle promoción y prevención de salud creo eso lo eso eso lo de misión visión eso lo queríamos poner en la página principal antes de presentar a los doctores que están en el proyecto en la parte de acá pero como no teníamos esos datos solo le pusimos los separadores nada más pero yo me voy a encargar de entre el doctor Dazú y mi persona vamos a encargarnos de hacer una buena misión una buena visión y los objetivos del equipo yo lo voy a hacer y se lo voy a dar al doctor Dazú que es una persona muy capaz y ya el objetivo listo ya ya está notado misión objetivos ya para es verdad que cuando entre sea de salud o no sea de salud sepa a dónde se está dirigiendo ya entonces lo que voy a hacer aquí es mantener la página principal con visión misión objetivos y vamos a crear otra ventanita más para presentar al equipo de trabajo claro claro perfecto doctor lo veo lógico equipo de trabajo ahí y todos los 10 equipos ya doctor perfecto pero quiero que quiero que ustedes me pasen después se ponen de acuerdo los tres con Gema que que cuáles son los puntos que cada equipo te debe de ofrecer tú me decías algunos pero quiero que me lo que me lo escriban es decir quiero que me manden nombre y apellido quiero que me manden especialidad quiero que me manden esto los datos el rol en el equipo no sé cosas esenciales para ponerlo ahí que peguen de los de los sí en descripción del equipo sí yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor y creo que es necesario que los doctores a cargo de cada equipo dejen un un pequeño currículo de lo que hacen porque como estudiante de medicina uno se siente motivado cuando ve el currículo de su docente y dice ah este está bueno lo voy a tomar entonces como un pequeño incentivo porque te llena de emoción querer alcanzar a ese docente o querer llegar donde él está entonces de acuerdo eso es importantísimo pero además para vendernos luego es decir cuando alguien lo vea de fuera diga no pero es que aquí están los mejores profesores de la UNIFRAN pero también están tres estudiantes de excelencia pero también están un estudiante que además de medicina ya se hizo microbiólogo ingeniera informática es decir que no son cualquiera personas las que están en el equipo pues esas cosas sirven para la venta entonces me queda claro y yo veo muy interesante también lo de blogger creo que sí a mí me gusta mucho esta idea doctor en realidad fíjate si es porque la profe Tango y yo hemos tenido siempre una idea de tanto que producimos en la universidad en la sede Santa Cruz tanto que se produce y tantas cosas que se pierden sin publicar entonces yo creo que todo lo que se vaya generando en el equipo tiene que todo el resultado que se vaya generando en todos los equipos de trabajo del proyecto ahí lo vamos a montar y entonces y buscándole alternativas a ver cuánto déjeme consultarle una duda lo que quiere hacer usted en el blogger es publicar trabajos de investigación o crear evidencias de casos de estudio las dos cosas no sé lo que se pueda pero si si publican un blogger trabajo de investigación está tentado a que lo plagien y lo perjudiquen para una publicación en algunas revistas digo no sé no lo hacemos como publicación pero lo hacemos como información o podríamos publicar un resumen o un resumen exacto ahí sí ahí sí es factible el resumen un resumen un resumen de lo que queremos claro perfecto pero lo veo con material de publicidad lo veo bien el blogger sí y a mí me encanta porque ayuda enlazada a varias aplicaciones al blogger ahorita le puse estas cosas desde el punto de vista legal ya está permitido que hagamos esto sin ningún problema sí todavía como estamos empezando aún no tenemos un gran público entonces no tenemos no generamos dinero entonces estamos libres y mientras se mantengan las reglas de lo que es investigación en cuestión de evidencia de casos es el anonimato del paciente y en resumen no creo que haya problema el problema es el autor nomás el dueño del trabajo ya de acuerdo ya en protocolo ya no sé digamos si van a poner protocolos ahí protocolos de manejo de pacientes en blogger o si solo lo van a usar para publicar resumen hacer evidencia de casos clínicos y y si van a poner ahí las guías de lecturas laboratoriales que eso me pareció genial y también los promotores de salud igual podrían publicar ahí su experiencia o un incentivo o simplemente podemos dirigirnos al área científica que sería resúmenes y casos de caso evidencia de casos de estudio bueno yo le voy a lanzar a Gema a William y a ti Ruth una propuesta ¿por qué no hacemos un protocolo un paso a paso para todos los miembros del equipo que lo podamos ver y cuando yo mire ese protocolo de plataforma yo diga ah mira el resultado que yo voy obteniendo en mi equipo lo puedo meter aquí o el resultado se lo puedo mandar a Ruth para que lo coloque aquí no sé algo así para que nosotros no estemos desubicados en dónde será que va esto no sé ¿ustedes creen? Gema profe yo estoy de acuerdo pero vuelvo y repito un protocolo podemos crear o sea puedo sentarme y crear o sugerir un protocolo pero que vaya encaminado más que a la atención directa del paciente a la atención clínica más bien a orientarlo a ayudarlo a dirigir o sea a orientar al paciente qué es lo que debe hacer o sea qué tiene en qué fase está y cómo lo puedo ayudar porque ya se nos meten protocolos farmacológicos en lo que es tratamiento si necesitamos permisos avales y demás entonces eso es algo más complejo no me expliqué bien no me expliqué bien no me refiero a protocolos de asistencia para pacientes no me refiero al accionar para los pacientes me refiero a que me hicieran un paso a paso ya no es la palabra protocolo sino un paso a paso miren lo primero que necesitamos de los miembros del equipo es que llenen estos datos para conformar la página de los de equipos lo segundo que necesito es todo aquel que tenga un vaya generando un resultado debe de armar un resumen con estos datos y ya todo va uniformado en las plataformas donde vayan a subir es decir quiero que cuando uno entra a esta plataforma esté bonita esté con lógica esté ordenada pero para eso nosotros tenemos que ordenarnos que somos los que tenemos que generar la información sí ya ya creo que lo entendí lo que quiere es que armemos el esquema y lo ordenemos a los chicos para que eso ya se vea uniforme me equivoco no yo tiro la idea después ustedes huyan no te escucho huyan eh ya se junten y generen doctor ¿me escuchas? hola sí doctora a ver discúlpeme doctor a ver si 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 puedo transmitirle lo que a la a la a la doctora Ruth ¿no? la dicen como no sé como así Ruth tranquila ay vale bueno cariño mira la 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 doctora la doctora de Estela Tango va a crear un paso a paso de cómo va a trabajar con su equipo la parte de interpretación de laboratorios y todo lo que tenga que ver con su rama ya entonces yo en la parte de diagnóstico clínico voy a crear un un paso a paso que es lo que el doctor llamó protocolo y entonces yo no entendí bien un paso a paso de cómo vamos a proceder para llegar a esto tenemos que primero hacer esto esto o sea es una secuencia lógica cada esfera así mismo lo va a hacer la de promoción las actividades que va a hacer cómo lo va a hacer o sea porque todo no es llegar y dar una actividad de promoción es un periodo de selección de educación de formación ya entonces cada cada grupo va a crear un paso a paso una serie de de protocolo de actuación ya para te lo vamos a pasar para que entonces tú lo lo ordenes ahí en la plataforma y lo pongas bien bonito es así doctor sí no 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 me explico no eso sí cada equipo lo tiene que tener claro es decir por eso yo les decía que uno de los acuerdos es ver la estructura que vamos a darle a los equipos que tiene que ser uniforme para que cada equipo vaya trabajando en esa estructura y al final ya tengamos el capítulo del libro eso sí lo vamos a hacer una estructura para que cada equipo vaya trabajando en esa en esa medida porque además hay que armar indicadores de medida del resultado del proceso de estructura por tanto todo tiene que ser bastante uniforme en ese sentido pero yo no me refiero a eso me refiero a que yo como como usuario de la plataforma ya necesito saber cuáles son las normas para yo poder publicar en esa plataforma no sé si me dejo entender lo hasta donde habíamos pensado los usuarios solo podrían prestar o tomar el servicio doctor en ningún momento publicar por ejemplo en pacientes con prueba tendría que haber los datos de a quién tienen que acudir cómo tienen que acudir o qué formulario deben rellenar de manera directa y en caso de necesitar asistencia comunicarse con tal persona o dejar su número y nos comunicaremos contigo entre 24 horas o 6 horas pero en el blogger en el blogger el blogger lo único que pueden hacer los usuarios que ven es dejar comentarios referente a lo que se escribe y lo que se escribe quién lo quién dice lo que se escribe nosotros lo podemos adjuntar aquí donde dice Pykes 19 y donde está el ingeniero William Ulloa agregamos a los demás escritores y así ya la gente que viene en caso que le interese qué sé yo por ejemplo aquí me gustó lo que escribió él le da clic donde él y se va directamente sí pero Ru yo no puedo dejar abierto el blogger de que si yo quiero escribir un artículo o una evidencia o un resumen o un caso clínico interesante que lo ponga yo a mi manera tiene que haber una norma una norma que diga los elementos para poder subir una evidencia de un caso clínico son estos lo que podemos hacer es aquí en el interno crear una este que explica a los doctores que desean publicar poniéndole las reglas y los pasos para publicar un blogger y que lo envíen aquí al correo ah me olvidaba creo un correo para crear el blogger así que prácticamente ya tenemos correo muy bien el correo ahorita lo envío al grupo aquí donde está mensaje mensaje y podríamos decir que las personas que deseen publicar tienen que seguir tales y tales reglas en tal norma y enviar su artículo o su publicación a tal correo y que en el laxo de 7 días van a tener las respuestas y ya ese correo le pasó la contraseña a usted y ya usted revisa o las doctoras de metodología revisan y ven si cumple los requisitos o si está cumpliendo las reglas y ya pasa la publicación y la publicación y la publicación es súper sencilla le da click acá dice entrada le da click doble click ahí y ahí empieza tiene todo lo que tiene un Word tiene título subrayado centrado todo y puede crear un vínculo incluso adjuntar ahí la etiqueta de su Face si desea para que ya cuando publique la gente diga me encantó esta publicación me voy directo así como aquí ve el logo del Facebook el Twitter Gmail y eso ahora sí me captaste la idea es decir cuando tú entras a una plataforma de cualquier lado tú tienes en un costadito ahí una etiqueta que dice normas para publicar en esa plataforma normas para no sé algo legal porque tenemos que desde el inicio tenemos que nacer bien para poder solidificarnos en el tiempo y se ibas la voz de tan escucharla ibas a ser interesante porque así va va a promocionar el blogger de manera indirecta Vivian quería decir algo Vivian la doctora Vivian dice los estudiantes mediante el tiktok pueden hacer prevención y promoción eso es lo que decía igual la doctora y que me puse a mirar y hay muchos médicos a nivel mundial tanto desde cardiólogos oncólogos que dentro de sus países son el top que utilizan el tiktok para informar tienen tiktok para informar a estudiantes de medicina y tienen tiktok para informar a la población en general eso es muy bueno y ahí es donde yo sugería que entre marketing o personas que sean bien empáticas graciosas porque el tiktok es una red de gente graciosa que tiene desarrolla bastante empatía con su público bien Indira alguna opinión bueno que estaríamos con esa característica incluyendo como una especie de revista digital dentro del blog del blog educativo donde cada persona va presentando todo lo que va avanzando en su a partir de la parte de la investigación que le tocó sería eso lo que usted está queriendo hacer doctor claro estableciendo normas principios reglas pasos entonces ahí se comportaría como una revista digital de opinión también de subir artículos sería para más futuro lo de la revista doctor incluso el instagram y el tiktok serían una fase dos dentro de lo que vendría a ser el área del ingeniero William y la mía porque la fase uno vendría a ser establecer este site tanto el público el personal y el blog como primera fase y ya como segunda fase sería la utilización del instagram y el tiktok que es cuando ya nosotros empecemos a compartir y hacer publicidad de ambas partes mediante face y todo lo que podamos ya perfecto yo creo que esta semana esta semana un tanto para ir terminando no sé si William quiere decir algo hola doctor no por mi parte no ya todo lo pues se tenía que decir ya Ruth lo expuso de acuerdo William este creo que esta semana ahora que viene es para solidificar todos los los equipos de trabajo para armar esos protocolos como dice Gema por cada equipo es decir que cada equipo tenga bien definido y quizás entonces cada equipo también tenga su formulario tenga los indicadores que él quiere medir y y ustedes creo que en esta semana también ofrecernos a nosotros cuál es la información inicial que están necesitando que nosotros le demos para ir completando la página la plataforma está bien Ruth y William sí doctor está perfecto les parece si si voy parte por parte para que no me envíen los doctores de golpe toda la información claro claro ustedes son dueños de eso yo en el fin de semana voy a trabajar el tema de misión visión y objetivo para que ya eso lo puedas poner en la página ok de acuerdo bueno profesores y los estudiantes que quedan la gente le entró hambre agradezco una vez más y creo que sí yo estoy muy motivado con el equipo que tenemos está fuerte el equipo está fuerte y yo sé que va en una semana ya generamos impacto porque porque la gente pregunta y tener que una mitad de la población a la que hemos llegado quiere que nosotros estemos eso es importante yo no aspiraba a que fuera tampoco el 100% que sea el 50% bienísimo porque de a poquito el trabajo que va a hacer la profesora cabaleiro con los promotores de salud eso tiene que generar impacto tiene que generar buen impacto en la comunidad y no sé Gemma y el profe Tango que son médicos Indira y los todos que creen si yo le pregunto al centro de salud perfecto socorro si tienen algunos líderes comunitarios para que se incorporen a este equipo y al trabajo que va a hacer el cabaleiro con los promotores Buenas noches doctor disculpe a mi me parece excelente todo el que quiera colaborar mientras todos tengamos la misma misión o sea la misma luz me parece bien es mi opinión Robert Tango lo mismo doctor yo pienso que esta actividad no podemos nosotros solamente cerrarnos con nuestros estudiantes y nada más toda colaboración especialmente ellos conocen a su población ellos nos van a ayudar mucho de repente los estudiantes no están pudiendo ingresar a una familia sin embargo los personal de perpetuo socorro son gente de su barrio de los que atienden personalmente entonces también es una manera de que nos abran las puertas porque van a ver que parte del perpetuo socorro está participando en el programa en el proyecto entonces bienvenido a todo que desee y nos colabore con el trabajo excelente bien entonces bueno agradezco una vez más buen fin de semana cuídense mucho y sigamos soñando como decía Francisco cuando él habla sigamos soñando que eso es importante llena el espíritu hasta luego a todos también hasta luego hasta luego hasta luego chau Gracias.